muy buenas gente nuevamente ginsane666 entrando conexión a través de la plataforma de youtube youtube gaming también vamos a nuevamente hoy día a tratar de levelear ciertos vehículos, sacarle sus piezas y partes investigar los demás que están por salir así que esperando la 1.81 a ver qué nos prepara la desactualización grande que se viene ya con helicópteros con vehículos nuevos de grados altos también vehículos premium pero lo que me interesa son dos helicópteros que van a estar a partir de grado 5 dispuestos para quienes tengan aviones grado 5 en este caso de los americanos o rusos o rusos mientras tanto vamos a estar aquí lechando unas partidas leveleando ciertos vehículos nuevamente acá si quieren recuerden que si quieren entrar con nosotros pueden hacer clic en la descripción ahí pueden entrar directamente al disco de nosotros jugar unas partidas también y mientras tanto vamos a cargar el juego estaríamos esperando también aquí entre más gente del escuadrón amo para jugar con nosotros para jugar para levelear para hacer puntaje para dejar la patada así que muchachos mientras tanto cargar el juego aquí estaríamos haciendo unos puntitos ¿qué tal Tatsu? bien, gracias, ¿y tú? ¿cómo va? eh, estoy entrando al juego este otro vez al nest sí estás haciendo una maratona ahí, eh ahora va a ser tu nuevo vicio eh, vicio no es porque no es que tenga muchas ganas de jugarlo ¿y por qué lo juegas entonces? dinero money es la realidad es la realidad bueno, yo aquí mientras estaré jugando americanos mientras tanto esperando la 1.81 que se cae cerca colócale una fecha promedio Tatsu que tú crees que puede que la lance lo más pronto diría es que a media a la mitad del mes posiblemente 15 si es que no un poco pasado no sé tal vez un pelo antes, no sé en realidad no sé porque esa vaina a veces le pica de ponerlo a mitad o ponerlo terminado o te ponen la vaina y lo terminan poniendo al final claro sí, como que no son fechas concretas pero generalmente lo que siempre pasa es que cuando lanzas una actualización es ponte tú de un día un domingo para lunes o sea, no tocaría por un horario el día lunes, temprano actualizar máquinas o sea, actualizar juegos y esas cosas ¿Qué tal el más perdido de la luna? ¿Cómo anda la vagancia? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡La caminería! ¿Qué pasa, che? ¿Cómo estás, amigo? Nada, entré a saludar ¿Cómo le ha ido? Porque sabía que me iban a estar extrañando pero bueno pero pues obvio se nota ahí cuando falta unirte a Legrán ¿Cómo le ha ido, amigo Cardenal? por suerte bien, bien, bien para... para su cometido sí, sí, sí ¿Cómo le va a caer Tatsu? aquí jugando otro juego a ver, esperemos un minuto y la canción que tiene para que lo llamen se fue a negro al tiro bueno mientras vamos a picarle a la batalla que estamos listos si es que entrará vamos a quitarle el servidor ruso mira que ayer me anduvo como el forro 8x8 estaba en 4.7 aún ya terminó el Battle Royale el no juego de The Walking Dead el no juego de The Walking Dead se ve bien de pinga sí, uno nuevo que van a sacar o un antiguo que hay este bueno, no sé si sea este el Overture ah, es antiguo como del 2015 el 2015 el 2014 creo porque también el otro game The Walking Dead uno de Tally Game la broma es que cerca del lanzamiento lo lanzará en octubre en 9 de octubre a la beta abierta 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 no es malo no es malo no es malo no es malo la primera es como y luego voy a ir a la venta tenía pensado quizá instalar la meta del Battlefield pero... no, que pasa para jugarlo una semana, dos semanas y ya, chao prefiero que me regalen el Battlefield 4 con Invita a la Casa cuando será eso? cierto, el otro vez regalaron el Battlefield 3 así con Invita a la Casa pero no, hace como fue, hace 3 años más o menos claro mira, me están esperando, que lindo son y y y y las fuerzas aliadas han tomado una zona gracias, gracias te diré que me llama bastante la atención el helicóptero bastante, bastante lo único malo es que estoy viendo por ahí unos unos videos de Gonzo de Flydaily ehh algo de Go is Boom ya voy pero todos mencionan, no todos perdón pero mencionan algunos que este ehh el helicóptero el pack del XM1 con el Huwi Huwi no tenía nada de experimento o sea, era el mismo vehículo investigativo no era un gran potencia solamente tenía un espacio para colocar armas pero es el humano vamos a esperar al lanzamiento oficial a lo mejor ahí pueden mostrar se llama en definitiva de que se trata el armamento de los vehículos que no 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 borruga nada más aparece, aparece, aparece aparece, te veo no, que mal y ese 6 saludo saludo ehh oye ayer también me tope con un loco tal Amström que hace live stream de juegos de conducción del Eurotrack ehh también streamea ehh ehh y cosas así pero hay un juego gratuito de carrera que se llama Race Road lo ubicás no, ese juego es bien jodido ehh es casi simulación no, si yo lo jugué una vez el loco tiene una setup pero increíble para ese juego no, no no, no hola pica pica ahora mientras no lo toques porque si jajaja jajaja ay ahí ya se escucha interferencia ah disculpa como han dado pica que bueno, que bueno acá no me ha decantado algo resfriado llegando de clase no, no, no no, no tenía no, no, no no tenía ah, mira que bien acá no me ha decantado no, no vamos a estar aquí echando una partida no se si pica quiere entrar estamos live estamos estreñando la partida así que veamos no espero esta jornada Pero todo bien, voy a ver si lo puedo ayudar al aliado. No lo puedo ver en hacer maniobras, que muy alta, uy. Ay, me corto, el mismo puto. El mismo. Ay, pero con esa ala yo alcanzo a llegar... No, al agua. Alcanzo a llegar al agua acá en el rondito. Ah, bueno. Vamos a estar aquí echando una partida, así que... Si quieren entrar, manifiestense. Descríbanos. Pueden entrar y jugar con nosotros. Suscríbanse, denle like muchachos. Aquí vamos a estar por un tiempo prolongado jugando a partón de materias terrestres. Aquí mismo sacaremos aviones para así tratar de ir fuleando. Tratar de ir investigando. Tratando hacia las todas. Acá por la derecha vi que venía un tanque. Voy a tratar de desplazar un poco más. Hacia el sur de este mapa. Vamos, regalando. Lo habías probado, Tatsu, ante el... el race crew. ¿Viste? ¡Mate cagos la presión! La historia está cerca. ¡Hemos tomado una... Tuscilago! ¡Ah! Se escribe. Un saludo para Tuscilago. Estamos aquí huartondeando. Recuerden que puede ingresar a jugar con nosotros. Estamos aquí en... Battle Rating 7.0. Vamos a montar de... Es lo mejor posible. Se escucha el disparo antiaéreo aliado. Yo tengo el panther 2 y el IC 2 también. Suscribirte y seguirme. Que peligroso avanzar por aquí a campo de rabiesa. El enemigo ya está disminuido a su máxima mención quizás. ¿Por qué fue hiriente de eso pica? Sí, así, seguid así y la victoria será nuestra. Ahí ya. Ahí veo algo. Ah no, es solamente un nube y un follaje. Creo que esta ya es una partida con nada, así que nos quedaremos por aquí. Como todo un spawn camper. No, no, no. No, 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 no. Vamos a seguir usando tus talismanes. Y vamos directo a la batalla. Y no se diga más. Nos vamos a esperar. ¿Cómo eso pica fue hiriente eso? ¿A qué te refieres? Amigo Tatsu. No, todavía no llegamos. Atacaremos por C. Tutsi Lago. ¿Cómo va? Sí, un poquito se podría decir. Igual antes tenía una interfaz MD 6 nube. Sí. Me juega bastante bien. Pero una vez que cambié la gráfica y video, así que era un juego y botella. Así que para tratar de hacer estas cosas un poquito mejor y es cosa personal. No, nada personal ni contra los demás de su contenido y cosas así. Pero en lo personal es tratar de un poco mejorar la calidad a entregar para que se vean los detalles en algún lugar en gran parte de los juegos. Ojalá en su calidad máxima. Pero estuve también jugando un buen tiempo este juego calidad media con algunos parámetros modificados. O sea, personalizaba para sacar el provecho de la configuración que tenía. No más que eso. Ahora lo que me guatea un poquito viene siendo... Lo que me guatea un poquito a mí en este caso viene siendo la velocidad de subida. Por eso no puedo entregar mejor calidad y definición. Así como lo que yo puedo estar viendo a través de mi monitor. Pero por lo que he chequeado a través de teléfono, pantalla de A720P 1080. Se ve bastante bien. Igual se veo medio borrosos en sus aspectos. Pero transmitiendo envíos desde acá. Y se ve un poquito. Esa ambición para que los mundo a través de las plataformas de youtube. igual muchachos no se desesperen porque tengan unos recursos más limitados todo a su tiempo yo también en su momento yo soy harto más viejo trabajo y por eso puedo costearme las cosas y generalmente pica los demás muchachos que estén limitados en su momento ya tendrán poder adquisitivo, tendrán un buen trabajo y ya con eso ya podrán quizás adquirir alguna máquina en la que piensen quizás para jugar a mejor si con esa interfaz puedes tener un buen rendimiento en un download que sea disfrute los juegos, disfrute las partidas disfrute el juego con compañeros, es más entretenido Uy no le pegué nada nooo, está ahí frontal me cago por otro lado yo juego con una torre nos dice Tusi Lago mira, me mando para la casa, al que estoy aquí pero a lo mejor amigo Tusi hay ciertos aspectos que tú podrías cambiar, no sé, muchas placas admiten otros procesadores no sé, por si están esos Pentium Dual Core, le puedes colocar hasta un i3, i5, en los mejores casos ahora por el lado de AMD, si tiene de estos procesadores ADE, así hay cosas así ahí hay mucho más grande el gasto vamos entonces nuevamente a la batalla vamos esperando que más gente quiera entrar a jugar con nosotros recuerden recuerden estamos nuevamente a la partida ya en este caso ahora, D-Dormandia bueno Si no, el cuello botella es algo a tener en consideración, pero puedes hacer algunos cambios, tienes que averiguar más que nada el chipset, como trabaja el chipset y con ello ya tienes que ver el piezaje para modificar pies, por ahí por allá. Y que PC tienes? Llego, no lo 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 llego. está capturada la zona... ¡NO! ¿Y por qué me dice que la capturé? ahh que basura amigo tú si usted también juega War Thunder Fuerzas enemigas han tomado una zona Ah que buena, que buena, que buena Juega hace mucho, juega hace poco, tiene escuadrón Tiene escuadrón Diga Sí Por aquí Un saludo Lesbuedo Un saludo Un saludo Un saludo Aquí pretendo moverme directo quizás, a por C, si es que no estoy pesqueando un poco pero, a por C viene siendo donde muevo. Vamos por allá, hasta aquí pueda que haya poca acción. Hace muy poco tiempo nos dice. Bueno, bienvenido al juego. El juego este es muy, para mi, muy competitivo. Hay mucha gente que tiene experiencia aquí, al segundo también. Oh mira por mi costado derecho. Esta madre. Me voy a matar. ¡Municiones perdidas! ¡Gracias! ¡Ah! La gran ZN. Ay, si tenía que tirarme esa flanqueada por ahí. Por que lo vamos a pasar con esta vez que nos depara. Vale. Seguramente aparece algo por acá. Seguramente aparecerá algo por acá. Venganza. Venganza. Es un plato que se sirve frío. Vamos a darme una vuelta larga. Vamos a darme un paseo de aquellos. Un avión alemán. Eres más aviador que tanquista. O te gustan ambas ramas por igual. Ya que después van a ingresar los helicópteros y también los barcos. O botes. El 2-17-Z7. Ese es un caza polivalente. Un caza pesado. Un ataque tierra. El 2-17-Z7. El 2-17-Z7. El 2-17-Z7. Espero que por si. El enemigo no esté. Así podré entrar más tranquilamente. Así podré entrar más tranquilamente. Ah bien, es lo que más le gusta. A mi me gusta más tanque. De hecho estré de primera por eso. Pero una vez que fui jugando lo que va bien. Y la diversidad que hay. También es. Lo que también me gusta. Pero a preferir para mi. Me prefiero una batalla terrestre. Más que nada porque también puedo sacar aviones. Y hacer los puntajes de aviones. Batalla terrestre. Más que nada porque también puedo sacar aviones. Así que si. Me alcanza los puntajes algo. A tierra nos vamos. O sea al aire nos vamos. Esperemos que por acá no haya algún enemigo. Si lo hay. Detectarlo antes de ser visto. Mucha brillería. Eso es corto. Así que no hay addicted. ¿Y quéième. Elgó y cartelивают algunos? Y a owe. Me dio la Google. Si, se puede decir que si, pero no soy muy pillo en esto de las redes sociales, no tengo glitch, no tengo Instagram, mira, ni me sé el nombre, pero de los buenos pocos, si hay que quedarse con la calidad más que la cantidad. Y hay gente que esté ahí contigo, gente que también le gusta el juego, así como también entra gente a darte dislike y darte comentarios negativos, yo más que darle preferencia a ella, me quedo con los que te dan la buena onda, la buena vibra y el apoyo, que eso es con lo que me queda. Vale, tú sí, vale por la suscripción ahí, vamos a estar aquí continuamente subiendo contenido al juego. Vamos a estar jugando partidas con el squad, a medida que vaya entrando aquí con nosotros. También si gusta también puede ser bastante partícipes de las mismas batallas que nosotros. En un principio estamos leveleando de re alto para lo que se nos viene en cuanto a helicópteros, a barcos, a todas las nuevas opciones que nos va a dar el juego de fuego cruzado. Creo que hasta aquí no me voy a poder llegar. Voy a ver si puedo pasar de viola. ¿Cuántos enemigos quedan? Quedan 5. Los 5 pueden quedar, 1 se estrelló. Así que vamos a ver qué tal. Uy, eso no lo vi, no me lo esperaba. Ahora ya llevan, a ver si tal, hay un golpe de viola. No, 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 no. Tú no lo esperas con la xD No, 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 no. Que lo cierto es que me acaba suave. Pero no es que no hay un golpe de viola, no, no, no. Si, no, son actualizaciones que van a seguir más tarde que temprano, así que hay que esperar. Todo estamos ansiosos de esas actualizaciones, así que ahí, en el momento que haya, hay que preparar. ¿Mansios están las que comprarán el paquete? Claro, ni siquiera los que tienen el paquete ya lo tienen los barcos. O sea, los barcos sí, pero los helicos sí, pero todavía no están. Mientras, con la 1.81, la actualización. ¿Qué día llega el helicóptero? Nos pregunta, igual que el Tatsumaki. Tenemos la tincada que ha pasado la quincena, de mitad de mes hacia adelante, más quizás para fin de mes. Así que, ¿están esperando? ¿Están bien? Ese viene al aniversario, el Gaging, y eso también es algo bueno que da 50 o 60 descuento a Vehicle Premium, vehículos comprados desde su página. Ahí, yo creo que, en una de esas, si es que están las ofertas ya planteadas en esa fecha, es ya bueno... Ah, miren, me matan. Ah, no. Gracias, aliado. No veo el enemigo, se esconde. Creo que después del evento Halloween, viene el aniversario. Porque Halloween está cerca. ¿Y el Gaging en noviembre? Sí. ¿Octubre? ¿Octubre? Era octubre, por lo que recuerdo, no estoy segura. No, 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 no. Yo estaba jugando esa planta. Ya había salido un Lorraine. pero la ganamos nuevamente la anterior si, si dan regalo, dame los regalos de que el potenciador de 500% por cada victoria ganada en cada nación también de eso, algún vehículo que otro que sea como la operación saber que tengas que estar ahí sentado una semana, dos semanas, si es que no el mes completo sacándolo, porque de fácil, de fácil no tiene de nada Ryan, nos salió, ¿qué tal Max? Hola, ¿qué tal? Bien, oye, suena como que estás despertando de tu siesta no, 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 estoy hecho mierda ¿sí? me bajé media botella de vodka ayer ¿alguna calidad media cuestionable? ¿pa' que andes con un achazo? el tema es que mi abuela le he comprado y ella no sabe de vodka me compró una marca local muy mierda pero el tema es que me bajé media botella de vodka puro y ahora me siento para, ah, espete te voy a mostrar, le mandé un audio borracho a mi amigo sonaba, ahora que lo escucho me di cuenta de que tan hecho mierda estaba boludo te voy a mostrar, te voy a mostrar, a ver acá están, escucha bien hola Rommel hola Pikachu, escucha bien ché, hija ahora un día llegué a hacer la luna al sábado de pequeña me parece juntarse boludo así que no llueve, bueno, si llueve no nos juntamos boludo, viste pero si no llueve, pues nos juntábamos, viste, porro nos quedamos tranqui, jugamos un cú, fútbol, viste, un basquetbol quien sabe boludo, avante dale, ¿quieres jugar boludo? tattoo pillador ¿a quién lempframe ese audio en ese momento? ¿a tu mamá? no, a un grupo de amigos que yo tengo, pero no lo escucho a horas y me di cuenta de lo borracho que estaba ¿Y le estás invitando a jugar basquet? Puto basquet, lo que sea, no me acuerdo. Dicho, hija. Así que voy a dormir más cada hora dentro del carnero. Dormí nada porque no puedo quedarme despierto. ¿Y hace rato ya que viene despertando o ya...? Recién me despierto. Y anoche hasta... bueno. ¿A qué hora te acostaste? Como a las 6. Ah, igual ya una buena cantidad de horas. Casi sus 11 o 12. Me desperté un analgésico y una ducha caliente. Y el analgésico ni siquiera es para dolor de cabeza porque la cabeza no me duele. En los brazos porque parece que hice una estupidez y me quedé con calambre en los brazos. Erwin Rommel dijo hola, Mirta. Un saludo y dejo. Si, y no. Sin más. Decirme de despido de ustedes que tengan un buen día. Vale, igual para ti. Que te recuperes. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Oh! Por ahí di algo, espero que no se mueva ¿Se movió? Ah, no está ahí Pensaba que se movía ese vehículo, pero no ¿Cómo van a estar capturando? Ahí escucho violencia Escucho un poco de Stalineum Buenas nuevas, bicho Hola hola ¿Cómo va? Mira, ¿y cómo no te ven? Bicho ¿Qué pasa? ¿Cómo va a andar? ¿Cómo va a andar? Qué bien ¿Qué? ¿Quién es este, basura? ¿Qué? 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 Donde sea Sí, oye, no hay forma de penetrar Oye, han salido esta partea American Fuck Yeah ¿Qué? 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 Me voy a andar haciendo ¿También ha mandado una invitación? Creo Sí, sí, estaba sacando el... Pero... Igual aún sigue en partida, pero... Yo también ¡Ay, S7! ¿Cómo está ahí? ¿Cómo es que se fue? ¿Cómo ha quemado una S7? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo... ¿Cómo esperan que mate esa cuestión? ¡Ay, me mato el puto! Por no correrme, weón Se demora mucho en cargar el T32, weón Es el único contra que tiene Es muy bueno, eso sí Adiós, amigos Amigo, voy a jugar el beta El Battlefield 5, termina hoy la beta Bueno, vaya amigo Cuídese que esté bien, aquí vamos a estar jugando War Thunder Para todos los tíos Para todos los chavales Está jugando alguna nación específica Con alguna que quieras jugar especialmente Quizás para después llegar a la actualización a lo... A lo helicóptero ¿Quién yo? Si Eh... Entonces quiero sacar... Tengo que comprar dos... Tres tanques más de rango 4 Y sacar el Abrams Porque para sacar los helicópteros Porque para sacar los helicópteros Parece que necesitáis el top tier El tanque de Abrams Y el top tier de los... El Sabres No, no No, no Necesitas aviones más que tanques No, necesitas los dos Ah, los dos Miré el... Miré el... Estaba en un stream Donde mostraban todos los... El... El árbol tecnológico Flight Daily Y... Mostraba que... Necesitas el top tier de los tanques Y de los... Eh... Aviones para sacar el primer helicóptero Oye, ¿y cómo veo el... El IS-7? Oye, ¿es oculto? Si, es oculto No se puede comprar ni nada No, porque tengo que ver cómo matarlo No sé, ¿De dónde matar esa cuestión? Ay, ahí va a matar por lo menos Ay, ahí va a matar por lo menos Escucho jets Volando cerca mío y eso No los veo en el mapa así que son... Enemigos directos Enemigos directos Voy a cuidar esta vida Como que fuera un tesoro Ñ, глубino ¡Vamos, heut, viento! ¡Vamos, hoy viento! ¡Vamos, vuelvo! ¡Ay que no lo vi! ¿Y dónde está esa basura? ¿Nadie se dio cuenta de que me pasó? Nadie vio eso. No el amigo, nadie se dio cuenta que puede correr Battlefront 5, no me corre en este PC. La XD nos pone. Bueno, no te preocupes. Yo voy y la vamos a perder como va a ser posible. Vale. Vale. Y me estrelló. Que lindo es el suelo. Miren, pasó al lado el tanque. ¡Nada! Bueno, mecánicas de... War Thunder. ¿Te animas a unos 7-7 americanos? ¿Tienes 7-7 ya? M103 lo acabo de sacar. Ah, mira. Pero lo tengo de stock, así que... Me ayudai a sacarlos por las partes y todo. Dale. Dale a aceptar a la invitación que te mandé. Oye, hay una mejora del rangefinder. Eso lo hace más... Más... Es más que nada para el uso del telemetro. Sí, sí sé cómo usarlo. Pero... Es que... Yo lo uso y siempre me da como 800. Y me da como una estimación súper caca. A lo mejor puede ser por eso. ¿Es para mejorar eso? Claro. ¿Estás en otro lado? Se te escucha en una habitación más amplia. Sí, estoy en el trabajo de mi... ¿Ah, y en todo el lado tienes instalado War Thunder? No, en el... ...el appook. Ah, lo andas teniendo para todo el lado. Sí. Ah, por eso estamos tranquilos también. si no escuché del perro estamos escuchando al bicho hijito de mami y que? ahora al bicho hijito de mami por eso escucha piolita que paso? nada por eso andai piola o no? ataque cumbia a que le dices? a? a ti treinta y cuatro treinta y dos perdón ajá que siete cero hay m cuarenta y seis no me gustan los tanques en medio después del m cuatro a dos el m cuatro a dos de setenta y seis dejé de sacar los los tanques medios americanos estoy solo sacando tanque tanque caza tanque y tanques pesados los tanques medios ya no me gustan por qué? muy blando muy blando el lindaje si demasiado blando y no compensa tanto el el arma miren ahí ya llegó luci luciano que le están desea luci luciano luci apurá voy por serio porque mi torreta me pudieron besar eso si no tengo partes desbloqueadas no es cada vez que uno aparece como que la torreta se va para la izquierda o por el otro lado ehhh claro pero depende porque a mi me pasa con alguna nación pero con american no Ahí me queda de pasar, y como automáticamente se va al lado y se corrija sola instantáneamente cuando no aparece Lae a campear ahí de lo lindo Yo sí, uff Voy a capturar y dejar que mi torreta haga el resto del trabajo O por último, dejo que el T-902 capturé No me quedo ahí, ¿no? Se armó, estaban diciendo cuál Battlefield tenían Hola, no tengo motor Ay, ayuda No tengo motor Saliste en C compañero Ya valí, no tengo motor ¿Tú sabes lo que me va a costar llegar allá? Ya valí, no tengo motor No tengo motor, no puedo arreglarme de ninguna forma No tengo motor No tengo motor Ah, está en ese No ¿Cómo es que me va? Ese tiene un cohete que te ha puesto No, un hit No 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 Pero si tengo 120 spawn points Ni con antiaéreo podría salir No Le faltó hacer alguna asistencia Haber aguantado golpes Pero Pero que golpe Si lo primero que veo No No lo puedo ni ver Si el M103 La óptica son caca Lo primero que veo es mi conductor Y mi motor muerto Segundo a mi cañón No puede ser nada Y no tengo parte de este bloqueado Que asco ¿Cómo es que van tan... Llegan tan rápido Alemanes cochinos? Llegan rápido Hola para Valentín También que se está viniendo ahí Estamos Llegan rápido Y tienen el estabilizador ¿Cómo es que eso está balanceado? Ni nada con hacer... ¿Con qué hacerle contra esa cochina? No pueden penetrar al frente ¿Con cuál es el punto de tener un... Un tanque pesado Si no pueden penetrar por donde quieren? Ah... Bueno entonces... Te queda más que esperar Entonces tú si ahora vas a jugar algo que le corre en su PC No le llame así Miren que harta horas de detención le da Aunque sea... Te puedes tirar la saga Metal Slug ahí Júgate Yo me estoy rejugando Halo Combat Evolved El Halo ¿Qué tal ese? ¿Es bueno? Eh... Muy divertido Jalo Combat Evolved Ah... Me quitaron esa kill Creo... Creo... Que... Ese fue el... Con Battlefield 2 Fue uno de mis primeros shooters que jugaba en la vida ¿En Halo 1? En Halo Combat Evolved, sí Hola Vale, ¿Cómo va? Bien Qué buena, qué buena Hola ¿Has... Has... Has seguido leveleando? Cri 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 Silencio ¿Cuántos años tiene Valentín? Vale... Tiene... Creo que 10 ¿Ya no sabes más chico en el... En el... En el squad? No... De hecho... De hecho... Del último tiempo que te quedas conectado ahora Te haces un cambio en tu voz Si... Estoy enfermo Es por eso... Por eso está marronco Tiene algo atravesada en la garganta entonces Mira... Te disparándole a puros cadáver, bueno Se te escucha despacio Vale, acerca del micrófono Hola Te volviste ya Hola Vale Ahí se escucha mejor Hola 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 Ahí sí Vamos atrás tuyo, hay un... Vamos fuerte Hay un pato No, no lo veo Acaba de pasar por atrás tuyo y se fue a la B En los patos, ¿caché cuáles son los patos? Si, un avión Sigue el H Va a aparecer por al frente tuyo, está al frente tuyo Al frente tu chasis, arriba Ah, sí, ahí lo vi Cuac, cuac A chuntale, buen sane No soy bueno con la artillería, güey Más bien, una basura No, no vi una con la nada Tú lo has dicho Ahí parece que acá hay... Ayuda a matar No, te llevo, te llevo, te llevo, te llevo Te llevo la guil Ayuda a matar Más bien, no, 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 no... No, 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 no No me he escuchado. ¿Qué andas Valentin? No se escucha. Si, si, si se escucha. ¿Te escuchas? Hola, ¿se escucha? Si, te escucho fuerte y claro ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la función de los pezones en un hombre? Avisarte cuando tiene frío, cuando están duras Llamo por la Creo yo, a no ser de que... Sientas algo... Directamente Yo creo que es una arma furtiva Si, cuando se ponen duros, abrazáis a alguien y lo matáis Yo creo que es una arma furtiva ¿Todo esto? ¿No es un problema? Hola, hola Ah, el reteam Hola Hola Pica, ¿cómo va? Hola ¿Cómo andas? Así bien, gracias ¿y tú? Bien Insane me acabo de dar cuenta Que he estado los últimos 5 minutos Mirando el T32 equivocado No el mio Ah mirame que estaba a tu izquierda Al fondo, el trono Por aquí había uno Se está buggerando Si ahí está, está bien Y muerto ahora A través del edificio Van a haber problemas con el copyright No, no Yo tengo muteado el bot así que no hay problema Escuchen algún asunto Creo que había otro T32 por este lado Me está disparando un avión ¿Cómo? ¿Perdón? ¿En inglés es un recortado? ¿En inglés es un recortado? ¿En inglés es un recortado? Acércate un poco del micrófono a la boca Mira que se te escuche entrecortado ¿Así está mejor? ¿Está mejor? Sí, me diga ¿Eso es un recortado? No, 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 no No es algo No es algo Uy, eso no lo vi Ahí está el puto No Ya vuelvo Insane, voy a ir con un amigo a hablar un poco y vuelvo, ¿ok? Dale nomás, dale nomás. Ojalá te mate, digo, eh. Gracias por el apoyo. ¡Qué lindo de los chicos! Dale nomás, crítico. Ojalá te mate, digo, eh. Gracias por el apoyo. Dale nomás, crítico. Vamos a ganar más crítico, eh. ¡Volta, ahí tú puedes! Gracias por el apoyo. ¡Tussi! ¿Qué hay? Está usando dos cuentas, dando más espectadores, dos millones para Insano, mira. No, más millones dice Lucky, ojalá. Pero uno es... Él lo hace esto por amor al arte. Insano, mira. Vale, bájale al palante, escucha fuerte. Esto se llama ¿Cómo joder el Light Insano? Por Valentín. Vale, bájale al palante. Esto se llama ¿Cómo joder el Light Insano? Debes que me estuve tan fuerte. Por el tiempo. Lleva todo al palante. No, al palante no. No se me escucha tan fuerte. Lleva todo tan fuerte. Sí, no. Es que al palante, al tenerlo seca del micrófono, me escucho como por tres veces. Eso es lo que pasa, al tenerlo seco del micrófono, venía mucho. Ah si, es que estaba escuchando, es que estaba viendo con gris. Ah, me mataron al final. Y en el segundo se puede silenciar entonces. Si, es que claro, si va a estar acá conectado al Discord, tendrías que mutear un poco en el juego, o bajarle volumen para que no se produzca un eco. Pero ahí te escuchas bien, vale. ¿Ahora sí? Si. Ahora sí. Ah, sí que sí. Me gané un cofre, a ver que van a dar. Nos van a conseguir algo bueno, un millón que pasó, 50%? No, nunca 50%, siempre esos ki americanos que están ahí. Insano. Ajá, dime. Tengo una pregunta. Dime. ¿Qué harías si te ganarais la lotería? ¿En qué te gastaríais si te ganarais la lotería y te den 10 millones de dólares? ¿En qué te lo gastaríais? No. 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 No, no sé. No sé aún. No tengo algo destinado que hacer. Dime. Yo me lo gastaría todo en águila. No. Sería mucho. Sí. Entonces me daría un lindo. Lucky nos dice, no te compres el cuartón, porfa. ¿Por qué lo echaríamos a perder? Sí, es verdad. Bueno, bicho le dio a listo, le vamos a darle listo. Centramos ya a batalla. Vamos a cambiar la inteligencia por otra cosa. ¿Por qué no se conecten al Discord? ¿Cómo? ¿Por qué no se conecten al Discord? No, porque hay gente que está haciendo sus cosas y mientras tanto nos ve y pueden opinar a través del chat de acá de la transmisión de Insane. No es necesariamente que estén acá, solo que con escribirnos a través del chat, del live, más que nada el Discord sirve para estar en comunicación en batalla. ¿Para quienes están en batalla? Sí. Como decir, ser un millonario, tener otro computador y chatear por ahí. No necesariamente. Sí, pero mientras estoy jugando estoy en una batalla y te cuesta un poco escribir al mismo tiempo. Pero es que da lo mismo, no tenes que ser millonario, de hecho si quieres escribir, escribe. Tienes que alternar las ventanas y eso. También está en el móvil, entonces puedes escribir. Exacto. Si, más que nada el uso del Discord va más que nada destinado en la batalla. ¿Qué tal Pina? ¡Arriba eso, ánimo! Bien, gracias y tu. Mira, ánimo. Mira, tengo el premio de día ese que te puedo llegar a tocar con premio. No sé si es cierto, no lo acuerdo. ¿Estás cobrando la recompensa por login? No, ese no es, ese no es. No, vuelve. Ahí está. Atención. Ah, esto ya no es eso, así que es la próxima. Llegó el piñata, dice Pika. Lu, ¿qué dice? Buena piñata. 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 amingos que están aquí en el live. Piñata. Piñata. Mira, otro más. Piñata. ¿A qué país trigo? ¿De Argentina? Mira, no se le nota el acento a boliviano? Si, no seas malo, no llego de trabajar, no seas malo conmigo Igual, Argentina es buena... Depende del día, solo que el equipo tiene más llorón de todo Ah, no mucho nada Está entrando el juego Pina? El que? Está subiendo, está entrando el juego Muchas gracias, Tussi Pina? Está entrando el juego? Ya entré Bueno, nosotros igual recién entramos en una batalla, si quieres te juega una Te armas tu live, te acomodan bien, aquí nosotros estamos streamiendo el video No, viste, yo voy a hacer el live, pero no Tengo que ir a los de la vida después, un par de horas Y viste cuando decís, no tengo ahora de discutir con la computadora, bueno, así que no Ah, pero luego te vas a ir a discutir con tu novia Obvio Que ahí viene el alto bardo Que ahí viene el alto bardo Que eso Igual es un poco incómodo hablar mientras que la otra persona se viene hablando, ¿cierto? Sí, y además si te quedé querido, no se viene conmigo, no te lo dije Uy, está mucho re bajito Sí, se le escucha bastante bajo, Valentín, a veces no se te distingue lo que dices porque... Es que no estoy cerca del micrófono Es que no estoy cerca del micrófono Por eso, ay Ahora sí Ah Que... Va un poco difícil En el motor Estoy viendo el directo de Insano al revés ¿Por qué? ¿Para qué haces? Ah... No vas Insano No... Porque como mucho... Insano ¿Qué pasa, Valentín? No... Insano De hecho, ese va a ser el Jiggly No había animales gigantes que te harán sentir como una cucaracha Che, pero esa no es la óptica de la metralladora, ¿qué? ¿Ustedes saben que... Hay poca trigo de agua salada? Sí Así como hay desfines de agua dulce ¿Qué? De los desfines siempre tienen agua dulce Así como también Dios no existe ¡Eh! No empecé vos, no empecé vos con las cosas religiosas por favor Y el viejito pascuelo tampoco existe ¡Nooo! ¡Mi infancia! ¡Mantándole! ¡Ah! Si ya te la asadiña ¡Nooo! A ver, ¿cómo vienen los niños al mundo? Por el través de la mujer Ajá ¿Viste ahí? Porque los tres no son niños Veo que tengo municiones, no van las policías No parece... No sé por qué me salí... ¡Está capturando! ¡Captúrate! ¡Mueve, puto! Che, que cagada... Tengo mala... Tengo 30 municiones extra de las explosivas porque sí Que a lo mejor lo terminaste de investigar y no quitaste... No, 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 no puse en servicio recién bro Ah, dale Y la cagué No olvidé de sacarle... Uso 30 no más yo... Sí, también... Por ahí entre 27 y 26 más no porque no alcanza a dar todos los tiros O sea... Por eso yo le respondo a 30 Me gusta que sea redondito A ver, no tengo esto No me gusta que sea ni más ni menos Si no es como un poco chulo Mira ahí viene uno Que ni siquiera se ha persecutado Que viene insano violento ahí con todos sus 32 Y pariendo... Justicia Americana Justicia Americana Yo en definitiva los... Los Yankees son los que están más rotos en este juego No... Los Rusos con su... Con su bias Puede ser también, sí Batelroito para mí, los Yankees son los mejores Uy, aquí al lado no lo vi Hola ¿Cómo va? ¿Qué onda bicho? ¿Qué onda bicho? ¿Qué onda bicho? ¿Vas a empezar con tu modo sexualidad? ¡ZUKAPLE! Sí, champs Intacto, ¿me podéis creer? Y me están dando por la parte trasera Y lateral Uy, con quieto Uy, con quieto Uy, con quieto Y si no lo hago, me voy a suicidar Pues empieza Vamos a salir con un avión a ver si... Ataco tierra y hay que... Oye, ¿cómo suena mi micrófono? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo suena mi micrófono? Bien, pero... Se escucha que estás en una habitación que está desocupada Por eso... O sea... ¿Pero decir así? ¿Estás cagando? Claro... Luego le mandé una solicitud a bicho Sí, ya lo acepté Hola Ten cuidado bicho ¿Por qué? ¿Por qué? No le hagas... No le sabras los ojos Uy, ¿por qué se puso... Aaaaaaayaya ¿Por qué? Hola Hola Uy, ese y ese 7 está, pero... Aprenderás cuando conozcan mejor a Fercho Eh... Disparale a la mierda esta de... ¿Cómo se llama? Ojo Me llamo Villento, pero ok Oh dios... Al anillo, pegale Sí, pero voy con un... Caza bombardeando Así que ahora me lo tomo de espalda al puto Y me estrellos, linda la wey Dos impactos y nada más, qué basura ¿Qué hace un Tiger ahí? Sí, yo ni lo vi O sea, ¿cómo carajo no veo un Tiger? Estoy muy bien de la cabeza Nadie lo vio Nadie lo vio Tuve suerte No tuve suerte igual Me pegó la... Me disparó un tiro Me pegó otra... ¿Quién tiene el eco de ese mierda? Eh... Probablemente yo Sí, a lo mejor puede que bicho este un poco más... Que con el disco, con el volumen alto, ¿no? No, es Valentín No, es Valentín Es que se... Ah, es Vale Sí, es Valentín El eco de los parlantes Sí Sí, es Valentín No soy yo, yo estoy con el audífono Yo ni siquiera estoy haciendo los parlantes Es que a lo mejor como está escuchándolo a través del celular Está... Está espalante Si atras en el celular, bajás de los toques Bajás de los toques Ponte... Auriculares en el celular o algo Un auricular afuera y otros del otro oído Vuelve Gana Me está capturando... UUUUH Mata un mouse Me siento poderoso Ahí te saliste Sí, estoy matando un mouse Caso... Caso mouse Soy un gato Estoy casando a rotos Laipina quiere entrar a la partida Si, damos un segundo que ya termino de ganar. Dale, igual aguanta, cacho. 5 con... 5 con 7. Lo más alto que tengas, ojalá. Lo más alto que tengo es 7 con 0, pero... 5 con 7 porque no tengo cazas básicas. Ah, no, si podría ir 7 con 6. No, no, pero con aliado. Ah, 5 con 7. Y ahora dentro un poquito es 6 con 3. Damosle ese 5 con 7. No, perdón, T-44. Hasta con los rusos. Si, por qué no. Por lo menos hasta... Quiero probar el T-44 recién, no. Es lo único que tengo un objetivo de mente. El IS-2, el mod del 1944. Y ya está. Después me voy derecho por los alemanes. Lo que pasa es que... El tema de los alemanes no me motiva mucho por el tema de... Que el Tiger 2 es lo único repetitivo hasta que... Bueno, salmón. Si. Eso es lo que me molesta. Después por ahí si, los Panzer V están buenísimos. Pero son todo lo mismo. Entonces es re repetitivo. Por lo menos en los T-34 algo cambia. Claro. Deberían de colocar los demás tanques en su carpeta y no... Contento uno y el otro que sigue para sacarlos por obligación. Claro. Exacto. A mi no me gustan los... Los tanques que me uso después del... No me gusta jugar contra los T-44. Me encuentro muy asqueroso. Nos vemos Tussi, que le vaya bien. Ahí sentais viendo un amigo... Que no lo encontró a través de Youtube. Oye. Oyo. Insane. Ajá. Una vez le disparé con un T-34 con la munición estándar. A un T-44 al lado de la torreta y no penetró. No, así tiene un ángulo asquerosísimo esa verga. Claro. Oye. No, pero fue... Fue en... Casi 90 grados. Oye. Ahora te diré... 1500 libras a un... Y con las primeras. 1000 debería haber muerto. Y no murió el tanque. Y era el IS-7. O sea. Imagínate lo asqueroso que está tan bien ese. O algo del eco, gente. Por favor. Que está re feo. Eh. Bueno. Entiendo. Soy yo. Eh. Vale. Ahí se mutio. Se mama. Hace mucho que me echabas a parar. Se mama. Se mama mutio. Veo un IS-6 en el spawn enemigo. Listo. Ya lo arreglé. Si. Esa es. Buenísimo. Gracias. Nooo. Y me quitó la torreta el puto y no tengo reparación. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estoy escuchando el eco. No, no, no. Yo le grito. Y le pego un grito. Y es todo. Sucaplié. Se me alaran mucho que estoy enfermo. ¿Estás enfermo, bicho? No. Tenés la misma voz de homosexual desde que te conocí. ¿Qué es, piña? Ah, Jack Panther me jodió. 250, en serio. No, no, no. 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 Hu niña, le pida. ¿Qué es? No. No, no, no. Todo lo que tenga A y D, sirve Deja de mentir, esta es tu favorita Ya la manqui ya, vamos a langar nuevamente Tan rapido? Pika corrige, estoy enfermo, no mental, es enfermo estar con enfermedad Si pika, eso confirma todo lo anterior Te invito a opinar Estan buenos los 354, estan buenos che No te podria decir porque no he llegado y con suerte tengo el ISO Si son buenos Te invito a opinar ¿Donde sale ese sonido? ¿Cuál? No, salio gritarme en el fondo Ah mira Ya tiene el corquillo de desecho ¡Mil! ¡Mil cada disparo son joda! ¡Joda! Yo aquí ¿Cómo te lo que sale el disparo? ¿De qué? De los T54, es carísimo No te conviene entonces disparar con esa munición No, con ningún tipo de ellas Osea, me conviene investigar el T62 directamente, ni comprar los T54 y pasar al T62 si mira el test 54 1951 vas a modificaciones el precio de disparo de la hits como carajo se diga mil de la otra casquillo desechable 1100 boludo y vos vas al 62 nivel la modificación de estándar de las estabilizadas y ya que viene como se llama la estándar gratis y la que le sigue que penetra más todavía 290 leones nada más no te sale para nada cuenta jugar con ese vehículo a menos que consigas tiro por kill el bicho está en partida 1 esperemos a bicho pina no sé 7-7 quiere ir 6-3 6-3 eso 5-7 puedo bajar hasta 6-3 5-7 5-7 6-3 como lo mismo no no es lo mismo amigo si vos estás en 6-3 nos puede tocar a nosotros que estamos en 5-7 7 con 3 o sea no va a recontra más complicar el tema de atravesar a alguien pero en 7-3 hay casi ningún vehículo lo que es lo que hay en 7-7 mira mira vamos a Alemania 7-3 a ver ya me toco el último la última mierda de esta de Tiger 185 milímetros de blindaje amigo ya se encontras el Shad Panzer el de 4-5 el Shad Tiger dale no jodas los Pantera 2 está bien jodido parece y sería amigo pero que si los Pantera 2 los puedes penetrar fácilmente con un jumbo de 76 un M36 pero con un jumbo no sé que dijo vale pero vas con alemanes no yo no porque a darle átomos a los alemanes les tengo que dar bastante amor en realidad yo tendría que empezar a darle no me gustan los alemanes tiene buenas cosas como se dice en el fondo algo tiene bueno pero viene en el fondo si por ejemplo el Tiger H1 no lo encuentro bueno en nada no ya al Tiger H1 le subieron el Battle Ray y la cagaron ya no sirve como antes no es que no es bueno en nada que no manteca vos por ahí no lo sabes usar ah vos por ahí porque no lo sabes usar cañón de 88 milímetros flintaje de ataque pesado en diamante no te penetra nadie a menos que te toca bato el realte no te penetra nadie buena preparada que es lo único que no podes vivir son jumbos la torreta la torreta y la lower plate mantequilla y vos te pensás que todos lo saben eso obvio Tiger H1 le suben la análisis de protección es con suerte de buenazo nadie lo usa amigo nadie nadie eh jugaré en manco y bueno pero te da la oportunidad es como todo nadie sabe que le disparas un jumbo y vos ves vos ves cuantas veces te estás jugando así ves un jumbo de frente y decís esto es un jumbo yo no lo penetro y vas y ves a tres pelotudos más que están disparándole a ver si le pueden penetrar dispar... desperdiciar un tiempo pero si es cosa de ver la parte más plana de todo el tanque y bueno pero ellos no lo saben y ya pasa y la gente que a otra gente sea manco no es mi problema y bueno justamente por eso el Tiger es tan bueno y yo encuentro que los jugadores los peores que yo encuentro que son como los más los peores yo no encuentro que son los alemanes los japoneses se pueden decir porque del grado 3 hacia atrás es todo basura pero todo mejor a partir del grado 4 no los más inteligentes los que se van más inteligentes son los japoneses porque ellos si que tienen que compensar por varias cosas uff y son los más caras amigo yo tengo 7 con... yo tengo 7 con 0 ya con el coso quiero el tipo 90 de los japoneses imaginate todo lo que pase yo uff hasta que no saque el cañón... hasta que no saque el... el sherman con el cañón de 76 ¿sabes lo que fue? y eso de que la gente no sabe donde disparar el trailer es mentira si yo estuve jugando la ultima de 5 y... pfff... todos jugando al mismo punto si es fácil ir entre medio de los dos puertos ópticos en la... en la parte del... en la parte plana le disparas al anillo le podes disparar de frente si lo tenes de frente de frente con 170mm de penetración ya esta la pasas ¿que BR vamos? 5 con 7 5 con 7... bueno... si entonces porque alguien tiene por ahi un 6-0 me dio ya ta dejalo dejalo el puto porque me da lastima ya Insane tiene un T-32 y me jodan a mi no si yo todavía no... no... alisto mi plantilla estoy... viendo... para colocar el balanceo para ustedes para que no sufran tanto como puedo sufrir yo ¿que? ya ya vamos si quieren cambiar a... puedo bajar a 6-0 vamos 6-0 que para que pueda llevar el AD-4 tal vez no pero en principio quería llevar el T-28 dale pero déjame ahora yo... colocar el T-10 6-0 meto el bulldog y el AD-4 y estamos al otro lado si no el AD-4 no lo tengo investigado mientras... no lo tenia... es que me... es que me... es que me fui primero con los cazas... eh... Jett saque Jett antes que nada me fui directo asi que... tu cachai... yo tambien... yo tambien tenia el F-84 R-E antes de tener el AD-4 es como... lógico... digamos... querer sacar Jett... es que uno... uno lo mira y es como caca... pero despues lo vais jugando... eh... se puede bueno... muy bueno para las dogfights... y muy bueno para tecaliar... le vas tomando... nooo... que es esto... cuanto tipo de carga tiene el IL-2M? hijo de puta... es muy bueno el IL-2... no perdon... si pero el... el M... el M... el 1943... ¿oiste la cantidad de diferentes cargas que tiene la asquerosidad esta? no... hay uno que... el ultimo IL... tiene... tiene como... ciento y tantos misiles... eh... misiles... bueno... cohetes... 13... 17... formas de carga tiene amigo... a ver... 8... oye... el F9... F2... este... ahora rinde porque esta 8-0... bueno... eso es algo bueno... es... oscilio... cuanto me dijiste que tenia 16? yo? si... cuate me dijiste que tenia? 14... años... 14... no... eh... eh... capaz que el IL-10... no veo... solo se que el IL-10... el jet... que puede... tener hasta... 160 misiles... cohetes... perdon... 160... ciento y tantos... si algo asi... un numero... espera... miralo bien... mira que puede ser un error de juego eh... ojo... el IL-28SH creo que es... aaa... pero si... 192 si... igual hay... ojo... tened cuidado porque... hay un error de traduccion... que... dice por ejemplo... los japoneses... dice que tiene... que lleva... el bananero... viste... el H8K... como el bananero... el zape... yo le digo banana... es una banana... eso para mi boludo... zape... ese bananero... que pelotudo... hay... hay... que hijo de puto... zape... esa verga boludo... zape... decía que llevas... eh... 50 bombas... de 500 kg... como... what? si... exacto... y fue como... que? y es un error de... traduccion... no se... yo lo tengo en ingles... realmente lleva 192 de esto? que asco boludo... si... lo que debe ser... una salva de esto... en tu cabeza... si... si... hay un video... hay un video... donde prueban eso... en una partida personalizada... uy... que... yo si quiero sacar aviones... quiero sacar el bombardero... el Tu-4 boludo... eh... oye... dale... insane... si... estaba esperando... porque... bueno... aparte... me estaba colocando unos pastitos... ahora... que estoy más OP... con los pastos... ya que tengo 3... montones de ramas... oh... debería... también poner pastos... pastos... pastos por aca... pastos por aca... pastos por aca... que tal? eso es... como va Sael? que onda? como no estado? bien gracias... y tu men? como te ha ido? terminando de formar... provecho entonces... provecho... 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 aquí estamos live-streamiendo... a través de la pantalla... insane666... lo repetimos nuevamente... para que la gente... se conecte... se suscriba... de... me gusta... y todo... así que... hoy es cierto... me voy a suscribir... si es cierto... viste... eso es importante ahí... para... un pequeño granito arena... para insane... y siga... haciendo sus transmisiones... de este hermoso juego... que es War Thunder... que aquí... a todos nos compro aca... hermoso... si claro... hermoso es pues... di la verdad... di la verdad... de lo que se sufre aca... si... saquenme de aquí... oye insane... a ver... esa... esa... esa bomba que está cayendo... esa foto que tienes en tu... ajá... este... que nacionalidad es? americana... esa la... la lancé con el... BTD... cual? ah... un P67... si es un P67... no? no... de un BTD... no... pero es el que está... ahorita... ah... si si... el P63 a5... ahí que... me encanta ese avión... a mi también... es dentro de los mejores... que gira... de los americanos... de los que tiene... ¿cuál? hay otro que gira más... pero... el que gira más de todo el juego... creo que es el F2A1 Buffalo... ah... bueno... no no no... es el biplano... ruso... pero el... F2A Touch Buffalo... es... que gira mejor... parece que el Marconi de los italianos... es el que gira más... ¿gira más? si... dependiendo de que avión estés hablando... pero creo que los que más giran... son los Speed Fight... en general... no... hay un... hay los japoneses... los que más giran... son los japoneses... pero... mis planos... creo que era... el Premium S de los italianos... que te regalaban... viste? el Marconi... si... y si te... 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 el F2A1... e incluso mejora su AR... es que igual... que igual... nosotros teníamos... la referencia... de lo que es partida realista... porque ahí cambian los parámetros... de aquí y todo... si lo sé... si lo sé... Arcade y Caca... si... tengo una... vendita personal... contra Arcade... y si eso era mi... O sea, un amigo me dijo que por ahí Arcade lo puedes utilizar para sacar una antiaérea Y farmear aviones Para subir rápido una antiaérea y tenerla a full Fue lo único que me dijo Pero pues, esto da pija Pija, 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 pija ¿Alguien más de lo que estamos acá Le va a interesar cuando añadan Lo de helicóptero? Yo, yo, yo Yo quiero que arreglen Las físicas del juego, chabón Yo, no Yo quiero también agarrar el Abrams Y pedir cuando salga Porque eso es para hacer Contra a los helicópteros Dicen que el nuevo Abrams que van a meter No tiene más que 200 milímetros De blindaje en el lateral del cañón Costado No, 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 lo que tiene es contra Es contra ATGM Los misiles Tiene protección química Entre misiles y químicos Era un mil Mil milímetros de protección contra Rondas Munición química Ya Qué asco O sea que toda la munición explosiva no pasa Entonces si van a colocar munición química Deberan de colocar otro tipo de No sé, lanzallamas Porque No, boludo Él dice la solución química Es que Cuando dice químico Se refiere a los misiles Y a cualquier tipo de proyectil De tipo explosivo Sí Pero químico Todo el estado de la materia No Que tiene que ser Una reacción química Para poder perforar Insane Quiere pura tiltear a piña No ¿Para qué? Sí Aquí estamos todos En un entorno A Levi Saludos Kevin Gualolo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Saludos muchachos Denle a like Hay los muchachos que están aquí A través de Insane Expectándonos muchachos Así que Compañeros Compatriotas Camaradas Camaradas Tratemos de dejar En lo más alto posible Al escuadrón Y demostrarlo En estas partidas Y para que tengamos Unas buenas Puntajes Y una buena investigación ¿Ah? ¿Qué pasó? Yo quiero morir primero Por favor Oye Reinicia la cola ¡Eh! ¡Eh! ¡Comportate! ¡Loco! ¡Trevido! Es Keylor Navas Ah mira ¿Qué tal? No Todavía no nos sale La actualización Keylor Ahí Estamos esperando De hecho Faltan como Así le tenemos puesto Al live Faltan como 3 semanas Le estamos Dos semanas Más o menos Que han parado Cuando entre los helicópteros Es Es como le tenemos Nombrado aquí Al live A la mierda A la espera De la 1.81 Que falta Un buen tiempo Esperan Se llama Vuelo de las Valkirias ¿No? Volví Oh se nos mamó Insano No no es que Tenía un poco de Me sale una barrita Nomás el disco No sé Qué cresta Lo mejor Internet es caquita ¿Por qué estoy haciendo streaming? ¿No será eso? No Nunca me ha pasado De hecho Tengo excelente velocidad Subida Y Copyright No sería un problema Copyright No puede ser La última actualización El disco No han estado Medio Problemática Te diré No me ha dado Muy buenas conexiones Y a veces Me desconecta Y eso hace que Me Laguee Laguee Si A todo esto Esta actualización Se llama Projecto X ¿Cierto? El 1.79 Si Y en la que viene Se llama El Vuelo de las Valkirias Tengo entendido ¿No? Mirenlo Solo tienen que avisarme Cuando aparezca el devserver Por favor Que quiero probar Un puto jet Ya salió Ya fue A mí me gustaría Esperar Ya fue El devserver ya salió Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue Pero van a abrirlo de nuevo Seguramente en algún momento No No creo Porque lo abren Creo que lo abren Una vez nomás O no Ven Tenía razón El avión más maniobrable Son los Speedfire Lo había citado entonces Ah y lo Y abriste para Quédate con Todas las dudas A él ¿Qué avión era El Este El más maniobrable Que había El 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 MK2B El MK2B De los Speedfire Grado 3 O el grado 2 Pero ¿Cuál es ese? ¿Qué nacionalidad Es el F2A? El F2A Es el Premium El Touch Buffalo Es el Primero El Premium Que te dan Los Americanos Si eres gizero americano Si eres gizero americano Tiene tiempo de tránsito 19 segundos Cuando está full Cuando está full Por mucha de ser uno Y pasión Hay uno japonés Que es de 15 segundos Probablemente Si baje como a 14 3 14 2 Son un ascor japoneses Son buenos japoneses Pero más que su munición Es una mierda Si la munición Es la peor que he visto En O sea En tanques no eh Ojo Me sorprendió a mi En tanques Los que llevan Ya el Chiru y eso Están buenísimas Pero esa mala munición No compensa el giro Y Y la posibilidad De dogfight Que tiene No, tampoco No le vas a hacer nada Al avión ese Le echan un escupitajo Y se prende fuego Si Cualquier avión japonés Se prende fuego A los inteligentes japonés Se les ocurrió hacer Lo de madera Es que claro Y sin blindaje Es cosa de tirarle un estornudo Me hicieron baratos Para hacer harakiri Bansai Bansai Algo a acampar Bansai Algo a acampar Que así Yo pongo por el intento Es la guitarra De Lolo Tururum Tururum Hojojo Has practicado pica Se nota Ah No, que pica Has practicado su Hojojo Hojojo Diablo Que valiente eres Bato Uy Justo La mejillita Yo soy Bien No me gusta estar esperando Soy bien Imprudente Uy Viene un Tiger Soltala a mi Voy para allá Pero ella tiene un crítico Al conductor Le metí un crítico Al conductor Ah ya vale Voy para allá Uy Como y que intacto Que basura Le voy a sacar Moruga Pégale tantito Revista Hay un más Más abajo ¿Ves? Te dije Más abajo Estoy a intentar romperle La bruga Aguata Ahí está el medio A donde está la visión A la derecha No A la izquierda Atrás estoy Atrás estoy Atrás estoy Un Tiger No importa No importa Aquí vamos con todo Aquí vamos con todo Aquí vamos con todo Just keep Just keep Qué impacto Me podéis creer Qué basura ¿Y cuál es el que tengo? Nada No dale Ay no tengo para Bueno ya No Cómo quiere lo va a todo eso No Mira el weep El weón de costado Venga A la munición Qué basura Insane Necesito que me cubras Voy En camino Voy camino Ahora voy con un 63 Si Teotra mío No manches ¿A poco de antiaérea Te perfora? Sí ¿Viste? Me rajó Estoy viendo Cómo te perforó Me rajó Tres tiros Tres tiritos Es que ese weirbel Está muy OP A pesar que es 4-7 Me rajó el 5-7 ¿Cuál? El weirbel Que estaba ahí al lado Del H1 Ayuda Qué hijo de la gran puta Oro Hay un avión que se está alejando Voy a hacer ataque Tía más Bueno Mmm Qué buen crítico Yo te puedo creer que haya perdido todo El equipo de un lado No Tan rápido Tu que eres muy cochino Mira la cantidad de nervios que hay amigo No me dejó tirar la bomba bien La bomba se perfora Se sienta bien Mira tengo 13 repariciones para el Jumbo Vamos 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 Oye Oye Se está haciendo la partida Los vatos Insane Con SP-67 Con el cañón de SP-67 ¿Sí perforabas al Tiger? No 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 Voy más que nada Con ataque Aire-Tierra Bombardero Pero si debería poder Debería poder Sobre el motor No Sobre el motor tal vez sí Pero por eso preguntaba Tenía curiosidad Pero pues para posicionarte Para darle el motor Debe ser Relativamente Sí, es jodido Pero de que se puede Se puede Hola 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 ¿Qué onda? Bueno señores Yo no lo sé Ahí voy a dejar el sistema De todas maneras Viéndolo Dale Nos vemos a él Quiz Ah Yo entraba A preguntar algo Pero no los quiero Conectar No No Dale Dale ¿Qué onda? ¿Cómo está eso Del War Thunder Asistente En el celular? Porque lo acabo de abrir Y tengo que loggearme ¿Verdad? Sí Tienes que entrar Con tu cuenta Tienes que entrar Con tu cuenta Y ahí Tienes que Más o menos Activa La verificación De dos pasos Sí Con el Ghoulant Authenticator Esa cosa Ay Me mató Un Panzer Rafa Ok Ahorita lo reviso Ya Les pregunto Mira Está al lado Ah ¿El Panzer F fue el que te mató? Sí ¿Dónde está? Al lado De donde moría El último Está bien Ya sé Buena Buena Para los cabros Dice Copa Me encanta cuando giro Con esta cosa La voz Pero tengo que hacer A ver Voy y vuelvo Pika nos dice Que juguemos Con otra nación Porque es muy repetitivo Para americano No America Fuck you America yo creo Que está bien Porque es la nación Objetivo intacto El Panzer F ¿Cuánto habilidades Tiene la torreta El Panzer F? ¿Cuánto habilidades Tiene la torreta Me pareció ver Un lindo gatito Es mi lindo gatito Voy a descansar Pika Mañana de mi colegio Entra más matito A la noche A ver si Tenemos 8x8 Nos vemos Nos vemos Pika Cuidese Ahí lo mataron Pika Acaba de pasar Vos podes creer Que compañero Que tiró la bomba Recién Me rompió el cañón Buenas Nos vemos Más de ahí He vuelto Tengo que capturar Si o si No tengo para repararme No tengo para repararme Voy a moverte Aquí el bronco Me che con el cañón roto Disparo y muero bien Así Mira este que no me dio aquí Que se cree Run piña run Yo me mando Yo fue No me queda otro Decían lo peor Que no sé por qué No hago nada de puntos Es raro Doble ataque No me mataste cuantos Es que cuando es Un tiro A tu derecho Wirbel Si Después lo viste Uh me dieron puntos No sé por qué me dieron puntos Cuando te mataron Pero bueno Gracias De nada Digo Está ahí escondido Digo Se agarra homosensuales Ah no Fue porque insane Mató al Tiger Pero por supuesto Tres aviones Tres aviones Ah fuck No debería salir con este Con el P45 Trámelos a mi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya Voy a intentar Zafarme de esto No fuck this Chao Voy a seguir piña Y uno a mi izquierda Si le acabo de disparar Pego la vuelta Se me hace que es un G2 Un trope Venite por la calle Por donde venías piña Te viene uno Te viene uno Baja uno ya te piña Bien Cinco kills Cinco asistencia Una captura Ahora vamos por la segunda captura Hay un huérbol allá en A Si En una esquina Ojo Si Es el mismo que mató a piña Tengo miedo a no ver los aviones Se estrella el 2 O por que hacer esas cosas Atatelo a tuyo vivo Ten cuidado Si 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 voy para yo Y ahora arriba tuyo Me parece ver un lindo gatito Que me quiere morder Queda abajo Mierda ¿Es Fercher? No mi gato Como no vimos Ah fuck Pasó por ti Encima tuyo El BF El 109 pasó encima tuyo Ohhhh Pasó por encima Si No lo vi Había dos tanques Por la cresta Por andar pajareando Impacto y no le hago nada ¿Es en serio? ¿Eres el último del equipo? ¿Quién? 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 Dale a... Suscribirse Un apoyo importante Para que sigamos haciendo esto En una de esas ¿Qué te mato? ¿Te mato un Wirbelin o qué? Un Wirbelin Si güey Quédate detrás mío Quédate detrás mío Oye War Thunder 10 hay un Xbox Estamos aquí En PC Game Jugando aquí War Thunder Así que veamos... En Instagram Ah que... Si veo... Un atrofagazo Jugame la frente tuya Insane No los penetre De izquierda a derecha De izquierda a derecha De izquierda a derecha No le dispare espina Porque está revelando nuestro... Lugar de salida Hay un Panther 5 ahí Lo voy a flanquear Lo voy a flanquear Lo voy a flanquear Lo voy a flanquear Vete por acá Me cagué todo el que tenía atrás mío ¿Con qué munición estás? Insane Con... Te digo al tiro Con... Con... AP Ah no... Pensé que estás con la... Uy aquí al lado Mira pasó algo Nooo... Me he encargado del aire Sabes? No tengo más para respawnear en solo Un H1 Tengo para una partida así Ay me mato... No booster de 200 Y a mí... Puedo creer... Qué mala leche Me mato... La primera kill fue obra de mi gato te diré La primera vez que me mataron... Mi gato me... Me jodió Dale... Quiero llegar a matar un aviágono aunque sea Dale... Que es del orto... No te vayan tan rápido ¿Por qué se van tan rápido? Es totalmente injusto Toda la partida lento Ahora que se está por terminar la partida... No... La puta que te parió Que haría matar a uno Aquí Chris Gaber Parece que no estás troleando Dice que le das ALT F4 Puedes ver la ubicación exacta del enemigo Por poco tiempo Lástima compadre Que no caemos en esos trucos Como que... Que no sabe no sabe Que todavía... Claro... Como que ALT F4 Como que no somos tan... Nuevitos Acá viste Como que... Estamos un poco viejos ya Dale listo dale Que quiero matar gente La puta que me pare un tanga Falta bicho Falta bicho Que hijo de milpupes Concha de su madre Bicho Bicho Hace fuego Dale que ya saco el T-44 Lo quiero probar Pero no está listo bicho 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 Y bicho? Bicho no está Bicho se murió Y Mirta Legrán ¿Cuándo entra Mirta Legrán? ¿Qué le pasa a Mirta Legrán? Hace mucho que no escucho a Mirta Legrán Si, si, en chat Mirta Es que Mirta tiene Que concentrarse más en su trabajo Como él es artista Estábamos esperando bicho Para que él es listo Estoy listo Y dispuesto A la batalla Vamos con todo Muchachos Che, después hacemos un cosa Esto de los Cosas arcade Para montar tanques Para ganar monsters La... Ah dale Un... Un tank assault Ah ya vale Es de 6-3 a 5-7 ese Así que lo puedo dar Con el... 6-3 Con el T-28 ¿Qué? Si estáis a 6-3 para abajo Te da los mismos que si estuvieras en 5-3 o 5-7 Una loca Ah mira que loco Si, si... Cuando te metí a la partida Cuando te está cargando Te dice Todos los ratings Si, ya sé Solamente te digo que lo sabía Que mala copa Que se te haya perdido un gatito men A mi también Juego lo que me gustan los gatos No, pues soy más de perros yo Ah, buena perro Yo soy de tortugas A ver un tridiano Si No, a mi me gustan los gatitos No, los gatos son muy manipuladores Vale Contercamos, alemanes otra vez Bien, me gusta ir contra una o dos naciones No que se mezclen todas todo el tiempo Dice miedo cuando estés en un equipo con cuatro naciones Copa ¿Qué quieres decir exactamente con buscar imágenes de oso en Google Imágenes? Nooo Osos maduros dice Nooo Spanish Predator Que origen Si no lo hagas Es que tengo esa duda Te quería buscar del oso, ¿qué? Tengo esa duda porque ya molesté Ya que me dijeron Que busqué osos maduros Si no lo hagas Bueno Osos maduros Yo sé que si buscan maduras en internet van a salir las miles de XXX pero... Las miles, si, si, si Claro, las maduras Osos maduros, eh Pero osos maduros No creo que salgan... No, yo no No, 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 no Esperá, ¿vos querés seguir con tu cabeza fresca o querés arruñarte la vida? ¿Por qué? Es sencillo Por lo menos durante una semana lo vas a pensar, mínimo Mira lo mismo, ya tengo un... Descendimiento ya adulto, ya... Nada... Si, si, lo que todos pensamos hasta que pasan cosas que no pensamos No, 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 no... No, no Ay... A todo esto, hoy día vi las fotos del tipo del... El profesor que lo mataron en Valparaiso Oh, y viste la bola que loco tenía una psicofonia Que salió en un canal de televisión en vivo el profe nibaldo si una de las más claras y más más clara registrada hasta la fecha la psicofonía es cuando cierto persona obligada a la búsqueda de lo paranormal hacen como preguntas al aire con ruido de pontitud de estática de cuando no se sintoniza una radio o un canal y a través de esos ruidos se escuchan sonidos o entes, entes de luz, entes malignos, entes buenos se comunican a través de eso. ¿Tú crees en eso? ¿Cómo? ¿Tú crees en eso? Sí, si nosotros somos seres de luz la carne que te... ¿Eso no es una referencia a un bofica? No, no. Ah, pucha. De hecho nosotros somos seres de luz porque si tú no hicieras que tu mente pensara o mandara cierta... no sé, cierta cosa de que ponte tú, ya me voy a tirar un pedo, voy a bostezar, voy a respirar, voy a moverme. Si tú no lo piensas, tú no lo haces. Imagínate el caso de Stephen Hopkins, él era una mente brillante, pero no podía mandar a su cuerpo a hacer lo que su mente de luz o su ser quería. Más que nada tuvo que hacerlo de otro modo. Pero nosotros somos luz. Nosotros somos luz. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? No sé que es una luz a medias. No, nosotros no somos una luz. Nosotros somos... Nosotros somos... Una energía que está más allá de lo que podemos medir. No es una medición de energía como, no sé, vamos. Mares o amperes, voltaje, wattage o wattage. En realidad sí podemos medirnos. Es lo más triste. ¡Ahh! ¡Boliss! ¡Boliss! ¡Bacárez! ¡Boliss! Claro, que estás ahí por ese lado. Dinosaurio Insane. Opa. Me dice, bueno, Copa me está dando algunas pistas, me dice que es un tipo que quedó así por una enfermedad degenerativa y también autoimpone Nosotros somos energía, nos rotifica también, Copa No me convence mucho ¿Qué cosa? Tú, eso de los seres de luz Loco, busca De hecho, ¿tú qué crees? ¿En Dios? No ¿En qué crees? Soy yo, tío ¿Pero crees en tu familia, en tu papá, en tu círculo cercano? ¿Crees en los carabineros, crees en la moneda? No sé ¿En algo puedes creer? ¿Crees en Warthond? ¿Crees en antinismo? TNT, pasa la vida, pasa la vida El hecho de que no le puedo decir sí a todo lo que me he dicho es como guau Pero, no, pero, no No Me preocupa el hecho de que nada, al frente, había gente y ahora no hay gente Tengo miedo que me flanqueen realmente Pero bueno De hecho, eso de la luz es un tema muy profundo y muy grande ¿No es algo budista? Sí, es que tiene que ver todo Porque si lo encasillamos en alguna religión Es lo que las religiones nos han querido ocultar Nosotros como... A tu izquierda, frontal A tu izquierda, mira, la nube Arriba, al fondo Ahí lo vi, ahí lo vi Tengo un segundo Ah, el Jack Panther, sí, sí, lo veo Uy, qué hijo de puta ¿Cómo que rebotó? Yo te puedo creer, burrudo Abajo de la torreta le había pasado a mí y rebotó Yo te lo puedo creer Por ende, por el lado de la luz Nosotros, como mucho evangélico Como es así, dicen Las luz divina Algunos les molesta Pero la gran causal de eso Que nosotros no sepamos quiénes somos en realidad El mismo estado La política Las religiones Y todo lo que está estructurado Para que tú mantenerte Bajo control Que pueden ser también los videojuegos Entonces, cosas que Nos hacen perder el tiempo para otras cosas Que si realmente, quizás Podamos ser No, lagazo Amigo, te vi como se te dobló todo el avión de repente Fue muy gracioso Pero viste como que dio una vuelta de lag Sí, sí, no, no Es que verías yendo para un lado y de repente Hangar? Sí, me estaba tal vez diciendo Si me podías recuperar eso fácil Pero Con el lag Se dio la vuelta completa Y jodí Pero tengo un P-51 Así que estoy feliz Igual Mirá, Insane Yo creo que eso es Todo el resultado de todo Es lo que llegamos a adoptar De la experiencia que tenemos cada uno en nuestra vida No No es algo que se pueda Yo no O sea, yo no creo en nada de eso realmente O sea Pero Respeta tu opinión, obviamente Pero yo creo más bien Que todo lo que vos decís Y todo lo que vos pasás Y todo lo que nosotros pasamos Y decimos Y todo es una experiencia Entonces nosotros vivimos a partir de experiencia Y somos a partir de ella No de Cualquier otra cosa ¿Me entiendes? Obviamente Yo solamente me siento como un animal Nada más que tengo Conciencia Nada más Me desarrollé Evolucioné Claro Es lo único que siento yo Esa conciencia es energía No lo sabes No hay nada que te diga 100% Que es así Es algo que vos podés creer O no ¿Me entiendes? Sí, yo voy más al punto del pensamiento objetivo Esceptico científico Sí, porque Es que Hay tantas religiones Que dicen tantas cosas Y hay tanta gente Que cada una las cree Que ¿Cómo estás seguro De que esa es la verdadera? Claro ¿Qué cosa? Es que existe Sí Así que Yo me voy al punto Al más seguro Supongo Porque Ahí tú estás seguro De que algo es Así Bueno O Lo que Es donde puede estar Para mí Más seguro Es todo tan relativo Realmente Hoy por hoy Sí 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 Ay Eso es bomba? Ah, no Fue de otro lado Hey ¿Sabés que me gusta ¿Eso era el T-34? La munición. No, no, eso no. Lo fácil que es flanquear con este tanque, boludo. Ah, pensé que hablabas del americano. No, no. A ver, los americanos es como que no me llamo. No, el T-34 americano es una bestia. Esa munición. Me encanta. Tiene tan buena dispersión. Asail también se ha suscrito a nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo generalmente a todos los que se suscriben a mi, yo les devuelvo con la misma moneda. También me suscribo a sus canales. Con tan puesta moneda te pague infeliz. No, basta. ¿Qué onda, Ben? Dime. ¿Me puede explicar eso de la luz? No entiendo. Mira. Tiene una explicación lógica concreta, creo. Claro. Algo así. No soy estudioso en el tema, pero me fascina y después voy a profundizar en ello. Y tampoco sé mucho. Pero si un impulso, imagínate que tú quieras hacer algo y no puedes hacerlo por el simple hecho de que tu cuerpo no reacciona a ese impulso eléctrico. O eléctrico. 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 Es eléctrico. No es magnético. Ese impulso eléctrico funciona de tal forma que tú, con el solo hecho de pensarlo, tú ya lo haces. No sé, vas a... quieres mover tu mouse a donde indica, eso tú no lo haces porque la carne se mueve. Porque nosotros somos de carne, somos un objeto, o sea, somos algo tangible. Pero después de lo tangible existe la luz. O sea, la... ¿Vos tomas la luz como el alma o el alma diferente? No, la luz es el alma. Ah, ok. Ahí está la cosa. O sea, en este caso, la luz en sí es todo lo que tienen de aquí. La conciencia de que si tú dices, ya voy a hacer tal cosa y tú lo haces, la carne no lo hace por sí solo. ¿Y qué pasa si lo hace por sí solo y no porque vos quisiste? No sé, ahí ya puede ser, ponte tú. Imagínate otro ejemplo, eh. Si la carne lo hace por sí solo, ponte tú. Eh... Un ejemplo, se te duerme la mano, se te duerme la pierna. No puedes mover la pierna, no puedes mover la mano. ¿Por qué? Porque está... ¿Te ha pasado eso que te apoyas mucho en un lado y eso se te queda dormido? Sí. Sí, por eso es falta de sangre. Por eso. Eso es falta de sangre que no pasa. Pero ahí tu impulso eléctrico no llega a esa extremidad al faltar, eh... Si llega. Si llega, nada más que tiene mucha sangre. Si llega. Eh, tiene poca sangre, nada más. Entonces, ¿por qué me dices que si...? La falta de oxigenación. La falta de oxigenación. Eso porque vos no entendiste lo que yo te quería decir desde el punto de vista mío. Eh... Imagínate que te agarra un ataque de epilepsia. Entonces, ¿ahí qué pasa? Vos estás mandando orden, 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 pero no reacciona. Claro. Es por eso, porque nosotros, eh... En sí, nosotros podemos ordenar, pero hay enfermedades que... Te pueden superar en cuanto al impulso energético que tú vas a mandar para hacer. ¿Qué hay de, no sé, del movimiento involuntario o...? Es que los movimiento involuntario eso ya son parte... Eso... Mira, el movimiento involuntario es como el respirar. Como el pestañear. A eso voy. A eso voy. A eso voy. Es un movimiento así. Eso tú lo aprendes... Una cosa es un movimiento involuntario y otra es un movimiento natural. Que es muscular u otra cosa. Es algo que el cerebro lo hace de automóvilmente. Claro, de automóvil. No es algo que sea involuntario. Pero aún así... Es... Eh... Imagínate esto. Tú, el computador... Valentín, se te escucha fuerte. Se te escucha fuerte. Ah, ya. Eh... Mira, tú, con el solo hecho de... Ya, en el computador. En el computador un impulso involuntario viene siendo que te va a dar la hora siempre. ¿Cachai? Pero un... Sí, porque el computador... No, no, no. Sí, pero es que eso no es un ejemplo en aquel, pero al final está un ejemplo. No, no, ya sé. Ya sé lo que vos te referís. Pero tú, con el solo hecho de digitar... Lo que pasa es que no me acuerdo ahora el nombre. Pero hay un nombre específico de lo que hace. El... Cerebro con relación a... Las palpitaciones, respiración y todo eso automático. ¿Sí? Pero un movimiento involuntario es algo que está haciendo el músculo. No es que está haciendo el cerebro. En realidad cuando es involuntario se está probando el cerebro que realmente esté vivo. Nada más. Eso es lo que está haciendo. ¿Y los tics? Los tics es algo que te queda... Mal... En el coco. Eh... Por eso... Es un corte de un cablecito que a veces... No funciona como dos debes. Eh... Te lo digo por experiencia. No por experiencia, sino porque sé. Eh... Es complicado el tema del tic. No es fácil. Es algo que puede ser o psicológico o algo del cerebro. Pero... Al fin y al cabo igual es un pulso. Por ende... Electricidad. O sea... Independiente que no sea tuyo. Que no sea con decisión. El cuerpo lo asimila como tal. ¿Por qué? Porque... Eh... No sé. Así como hay gente morena, blanca, de pelo rubio, pelo rojo, pelo negro. Cada uno tiene su... Digamos... Su fin. ADN. Es que... Es parte... Claro. De esa huella. Un ejemplo. Si tu papá es pelado. ¿Qué? Tú vas a ser pelado. No... No... Totalmente. No necesariamente. Depende de la genética de todo. Por eso. Exacto. Depende de la genética. Obvio. Hay una genética que está... Depende... No sea la predominante. A lo mejor tú no. Pero si tú vas a tener un hijo o una hija independiente. Puede que esa genética después denomine... O sea... Se transfiera a otras generaciones. No necesariamente la que sigue. Sino que pueden ser tres, cuatro generaciones. Los... 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 La gente que es compulsiva. La gente que tiene trastornos mentales. Son toda gente que... Esa se va... Eh... Se va arrastrando por generaciones. Sí. Pero no es... 100% posible que alguno de tus... Eh... Sucesores. Algunos lo tengan. Exacto. Claro. Depende del gen predominante. Si... No. Tampoco. Porque mira... Eh... Yo tengo problemas en la cabeza. Si. Y soy el único de mi familia de todas las generaciones antiguas. Y todo de lo que yo estuvimos estudiando. Porque había que hacer un estudio de atrás. Y soy el único. Si. Y fue por una experiencia de vida que yo tuve. Que se me volvió loquita la cabeza. Además que ya estaba loco de chiquitito. Pero... ¿Qué te pasa? Si es que... Se puede preguntar. Es muy complejo lo que vos querés resumir en una sola cosa. Para mí. No. Claro. Si lo ponen desde ese punto y una locura. Yo no... Yo no te puedo refutar eso. Habría que revisar un par de cosas más. Habría que revisar un par de cosas más. En mi parte. Yo lo que tengo... Yo lo que tengo genético. La calvicie. La calvicie. Seis con tres. No. Mira. Eso tampoco porque... Mira. Te explico. En mi viejo. Es calvo. Mis dos hermanos son calvos. Ya de los 22 años. Claro. Y igual. Pero claro. Yo tengo 23 años amigo. Y yo todavía no perdí un pelo. Es que claro. Es que depende. Es la ruleta de la genética. Y bueno. Por eso te digo que es... Es el paso de la ruleta. Es posible que se elimine. Imagínate esa ruleta de la genética. Que hoy por hoy están haciendo gente que tiene seis dedos en cada pie. No sé si alguien ha escuchado eso. Eso no es. Eso no es. Eso es una desformación. No es genética. Ojo. Él perfectamente se le puede llamar la evolución de la genética. ...de contaminación. Y eso le causó una deformación. Y después se incorpora en la genética. No es ni evolución ni nada de eso. Pero mira. Una deformación a partir de contaminación por culpa... Claro. Sí, sí. En parte tienes toda la razón. Pero mira. Hay en cierto paso evolutivo. Supuestamente lo que nosotros tendríamos que evolucionar a futuro. Entre comillas por todos los alimentos modificados. Genéticamente. Por toda la basura que estamos metiéndonos a la boca. Nosotros tendríamos que ser ya arios. Entre comillas. ¿Por qué? Porque la genética... Oye, bueno. Acá en Chile hay una empresa que se llama SuperPollo. Le meten hormonas. SuperPollo. Venden pollo. Ah, sí. En todos lados le meten hormonas. Le meten hormonas. ¿Y qué es lo que pasa con la hormona? A las niñas le salen pechuga a temprana edad. Le salen ciertas cosas. Hormonas que están destinadas a ciertas cosas. O sea. O sea. En otro punto. También. Ciertos aspectos que le echan a los alimentos modificados. Gente está saliendo... Ah, para. Cancela, 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 cancela. Cancela. Me dio mucha bronca lo del Shot Tiger, eh. Sí. Se lo vio, eh. Sí, se lo vio, eh. 7-0. 6-3. 6-3, 6-3, 6-3, 6-3. Ya, vamos con la conversación entre ti. En este caso, mira, otro aspecto evolutivo, imagínate, la gente ha crecido 10 centímetros, o sea, 10 centímetros en el transcurso de 10 años. O sea, si antes nuestra expectativa de vida también, eh, eh, de crecer, no, no, bueno, la expectativa de vida porque no había tecnología, poca educación, poca salud, eh, no alimentábamos mal, quizás, cualquier cosa. La expectativa de vida era hasta 40, 50 años porque te tocaba trabajar desde los 8 años, te tocaba hacer la... Mi abuelo. Pero el aumento, el aumento, yo creo que eso de la estatura tiene que ver más con la alimentación. No, no, si es la evolución misma de que por cada generación que va saliendo, eh, de aquí en adelante, eh, nosotros tenemos que ir algo mejorando, o sea, ¿por qué crees que desde, suponete tú, desde que se nos enseña desde el colegio, desde los neandertales, homo sapiens? Es que también, la selección, es que ahí está eso de la selección, ah... Natural. Eso, pero no, hay otra, hay otra. La selección, creo que sexual, no sé, pero es entre mejor, escoger la mejor pareja. Pero independiente de eso, hoy por hoy, nosotros somos experimentos de las grandes corporaciones, Monsanto, Monsanto está en todos los países, te vende semillas modificadas genéticamente, no sé, por acá llegó, no sé qué mierda, pero imagínate... Pero esa semilla modificada, es para los campos poder aguantar y poder producir el alimento, es para eso, no es que está genéticamente y te va a afectar a vos, porque si no, no se puede vender. No está hecho, no está hecho para bañarte, está hecho por una razón así. Pero es que por eso, son semillas que están hechas para que el alimento duro es más, no sé, un tomate que es natural. No, a ver, no, el tema es así, la semilla transgénica se hizo en función de poder plantar, la misma en cualquier región con cualquier tipo de clima, es para eso, nada más. Porque yo, por ejemplo, yo viví en la Pampa, en la Argentina, y ahí vos lo que plantabas crecía, ¿por qué? Porque es húmedo, es un lugar ideal para plantar, pero vos decime cómo llevas a el sur comida como esa. En el camino se hace mierda, entonces necesitas una semilla transgénica que aguante más el frío. Es una variedad misma de la planta, nada más. No es que genéticamente va a durar más, durar va a durar lo mismo, ¿entendés? Difíle de cómo lo conserves, nada más. No es que porque es transgénica se va a hacer una capa alrededor y va a aguantar el bobe. Ahí están mal fina, de hecho te sugiero que te informe un poco de lo transgénico. A mí me vas a decir, amigo, te estoy diciendo que vivías en el campo, perro. Pero es que, loco, yo vivo en el campo también. Yo también, yo vivo. Yo vivo en el campo, yo no vivo en una ciudad grande, yo no vivo en una ciudad de millones de habitantes, yo vivo en una ciudad de cuarenta mil habitantes, que avanzo cien metros y ya tengo una parcela con cultivo de campo. Y bueno, decime, a ver, en qué hay que, loco. Loco, en cuanto a los transgénicos, está bien, está para que se preserve, está para que se pueda cultivar en diferentes climas adversos, en diferentes tierras. Pero no es una semilla que uno tenga el 100% de beneficio de sus nutrientes, no es un fruto 100% nutritivo, ¿por qué? Porque está ambientado, o sea, es una genética modificada para que se haga a gran escala. Es para poder llegar. Pará, dejadme un segundo que quiero pensar. No, ahora me combino, hay tres tanques, dos susos. Ahí está, y así que me... Lo voy a puchar nomás, sólo cóbrame a la izquierda, es lo único que necesito yo. ¿Dónde estás vos, tarado? Sí, izquierda está dinsa. Yo estoy pederoso, estoy avanzando. Mateo un Tiger. Una pregunta... ¿Para qué das el canal? Subete un poquito el volumen, Vale. Yo lo tengo mutiado por el eco. Listo, ya Tiger sintuvo de cañón. ¿Cómo dices, Vale? Voy... Pero... ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Qué me decías? ¡No! ¡Pero si le dispare primero! ¡Dios! Odio el lag. No te escuché nada porque estaban hablando. ¿Para cuál edad es... ¿Para qué edad? Es para mayores de 14 años con un criterio formado. ¿Qué cosa? Eh... ¿Para quién va a dirigir este canal? Ah... Igual, yo no sé realmente si es 100% lo que vos decías. O sea, yo no creo que transgénico pierda sus propiedades proteínicas. Mira, hace poco... Hace poco murió el defensor de los alimentos no transgénicos, que fue un argentino. Murió ayer, creo. Fue el único que le plantaba cara a Monsanto. Siendo que... Bueno... Pero murió de causas... Murió de alguna enfermedad, no estoy seguro. No investigué más que yo. Bueno, ya. Ya. Pero mira... ¿Quién es más rentable al país? ¿Tener una población sana o tener una población enferma? No, enferma, obviamente. Por eso. ¿Por qué crees que Monsanto llegaba a todos los países? Sí, pero en estos momentos a nosotros no nos conviene tener una población enferma. Pero es lo que... Perdón. Pero... No es lo que tu presidente o tu presidenta quiere de ti. Es lo que quiere el mínimo que es el empresariado, el que tiene el poder adquisitivo. ¿No? Que es lo que, al fin y al cabo, lo que al 1% quiere... Valentín, ¿se escucha fuerte? Se escucha fuerte. Que en este caso, el 1% es lo que quiere que tú seas. O sea, si a ti no te alcanza para educación, si a ti no te alcanza para salud, si a ti no te alcanza para nada, tú tienes que ir a lo que te queda. O sea... O sea... No, un segundo. Sí. ¿Qué es lo que le conviene? Eso te lo comparto, pero... ¿Qué es lo que quiere el país de uno? Que uno no sea inteligente, que uno sea un jorro, que uno sea un tonto, que uno no sepa decir estas cosas. ¿Pero a qué te refieres, compadre? Porque está generalizando demasiado ahí. Está ahí metiendo a todos en los mismos sacos y eso no creo que sea justo. ¿Vos está a ser un poquito más concreto? O sea, porque vos... Ese es el tema de lo que justamente te iba a decir. Es que mira... ¿A la gente se le adormece con qué? Con el fútbol. A la gente se le adormece... No, estás equivocado. Perdóname, eh. Estás equivocadísimo. ¿A la gente se le adormece con cosas que no tienen necesidad? Mira, acá en Quintero hay una fábrica que hace lo que es. Hay contaminación a través de ahí y hace lo que quiere, le da lo mismo. ¿A vivir en Quintero? No. Ah, ya decía. No, pero sí, eso sí lo entiendo. Pero eso es de que todo el país quiere que la gente no sea tonta. Ahí yo... No, porque están metiendo mucha gente en el mismo saco. Y ahí eso no... Es que por eso... No están así como vos pensabas, Insight. Perdóname que te lo digo. Es que por eso, mira, te adormecen con un cagüín en la tele y toda la gente debate la tele con un cagüín. ¿Qué dices? Te adormecen, pero no dices quién. Es la gente que consume esa porquería. Si tú consumes televisión viendo comedia, te van a entretener, te van a tener feliz. ¿Y qué realmente qué es lo que pasa? No, justamente no, amigo. Te has equivocado. La verdad que te lo diga. Pero yo cada dos por tres tengo manifestaciones. Si no te vi la gente, no te lo contesto. Pero... Claro, esas manifestaciones que pasan. Yo creo que eso también es un mal ejemplo. Y hay gente que tiene plata, amigo. No hay gente que tiene plata. No hay gente que tiene plata. Valentín, tenés muy alto el celular a lo que tengas al lado. Sí, te vamos a mutear si es que no lo bajas. Yo ya lo tengo muteado. Lo vamos a mutear. Valentín, te escuché. Ahora sí. Ahora sí. Ya, pero eso es que... Insane, clarifica bien eso de quién. Porque dice te están o te adormecen. Es que eso es para quién consume eso, mira. Qué más propaganda basura. Para quién consume, para quién lo va. Mira, la televisión. ¿Quién tiene TV cable usted? Yo. ¿Quién tiene qué? ¿Quién tiene TV cable? Yo no tengo. Ya. Y de ese TV cable. ¿Por qué tienes que pagar siempre y cuando tú estás viendo publicidad que al canal paga? Le pagan para tener su contenido. ¿Porque así funciona la publicidad? No. Entonces, a ver, explícame cómo la gente se va a enterar de otros medios que el medio más común. La televisión va a enterarse de que... Medias, por ejemplo. Pero es que por eso. La televisión... Vos vas a estar invitando por la calle. Medias, medias. Acá vas a llegar a todos. La publicidad permite eso. Si no vos nunca vas a llegar a nada. ¿Por qué estás usando YouTube y todo eso? Acá me mando un poco. Pero es que... YouTube en sí... Tú lo puedes filtrar. Tú puedes ver tú lo que quieres. Si tú... Ya. Si te cruzan una publicidad por encima. Si vos no pones el adblock. Si vos no pones el adblock. ¿No tenés publicidad? Si. O sea, igual te van a... YouTube te va a tirar videos. Por más que los freezes y todo lo que decís, la publicidad va a estar... A ver, vos estás jugando un juego más allá del que querés hacer gratuito o lo que vos sea. Si. Pero... Hay un momento que si vos decís... Con tanto suscriptores, con tanto esto, con tanto lo otro. Vos podés ir a cobrarlo. ¿Me entendés? Hay un movimiento de dinero. Todo lo que vos hagas, a excepción de respirar, hay un movimiento de dinero. ¿Me entendés? Nada de lo que hagas va a ser sin movimiento de dinero. Por eso, cualquier cosa que vos digas de que YouTube o de lo otro, la publicidad o lo que vos digas. Es exactamente lo mismo. Donde haya 0,0001 punto de centavo de valor. Ya está. Es lo mismo. ¿Me entendés? Porque si vos mañana tenés 50... Uy, ¿qué fue eso? Verga. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? No sé. ¿Se corrió la cama? Ahí hay una energía. ¿Se me lleno el culo de preguntas? ¿Me entendés? No hay nada gratis en el mundo. No existe nada gratis. Nada. Absolutamente nada gratis. Ya todo tiene valor y hace miles y miles de años. No de hoy. De miles y miles de años. Eso tenés que mentalizártelo en la cabeza. Porque es algo que no vas a conseguir nunca nada que sea gratis. Sí, yo tengo algo gratis. ¿Tu vida? ¿Tu vida? ¿Vos crees que es gratis? El aire. ¿Por ahora? Mi pensar es gratis. No tengo que meterle dinero a mi pensar. Tampoco. Mira, el hecho... ¿Vos tenés una idea? ¿De quién la dices? ¿Eh? Yo te lo voy a explicar así. ¿Vos tenés una idea? Dile eso, Norcorea. Pensamiento. Libertad de explosión no hay. No, no. Una cosa es tener un pensamiento y no decírselo a nadie. Es otra. Libre expresión es otra. Vos tenés una idea. ¿Si? Que mañana podés construir una torre... No sé, con cubitos de hielo. ¿Si? ¿Ya? Si. Ahora, ¿es tuya esa idea realmente? Vos las pensaste, ¿no? ¿Si? Pero cuando lo querés aplicar, ¿qué pasa? No es viable. No, no, no. Más allá de que sea viable o no. Más allá de que sea viable o no. O sea... Ponele que se puede... Realmente descubriste que se puede... Con cubitos de hielo. ¿Si? ¿Qué pasa? Si no la patentás, ¿qué hacen? Te la sacan. Te la roban. ¿Por qué? Porque es plata. ¿Vos entendés? Vos podés... Si, es gratis pensar. Todos podés pensar. Diferir, hacer hipótesis, todo lo que vos quieras. Pero... Vos generás una idea que querés utilizar... Y es plata. Algo tenés que tocar que tiene plata. No hay forma de escapar de eso. Por más que quieras. No, sin eso estamos cagados. Porque ya estamos metidos en esta sociedad. O sea, ya... No hay forma de escapar de ninguna manera. No, porque tú desde que naces... Está asignado un número. Está amarrado a un país. Te hacen ser nacionalista. ¿Con qué? ¿Con qué fin? ¿Del fin de morir por la patria? ¿Qué es el evento? Sucap leader. Pero... Lo que yo te digo es que no... Hay muchas cosas que... Hay que... Hay que... Hay muchas cosas que... No, yo voy al baño. Yo voy al baño. Pero no cuando va. Va a ser... Sucap leader. Los pesticidas y la ingeniería genética. Fu... Final feliz. Me gané un... Un talismán. No quería hacer este loco un... Un... Tank Assault. Sí. Deja, me estoy terminando el partido. Bueno, no estoy terminando. Pero estoy en partido. Ah, ¿te saliste? Ah, ¿te saliste? Sí. Mira, me gané 52 mil millones en esta etapa. Esta misión. Ah, no, yo no, yo no hice nada. ¿Cómo? No puedo charlar y... Y prestar atención al juego realmente. Dale, hermano. O sea... Es lo que yo te decía. Es lo que yo te decía. Por eso yo te digo que... Cada cosa... Yo creo que... Absolutamente todo es a partir de una experiencia de vida. Porque yo, por ejemplo, yo no entiendo como hay gente... En mi país, actualmente, que está a favor de Macri. Mira, te lo... Lo está matando. O sea, lo está llevando a lo mismo que Venezuela. Y, lamentablemente, Venezuela la está poniendo muy mal. ¿Me entiendes? Como yo también no entiendo como hay gente que le gusta a Kirchner. Claro. El kirchnerismo. No me gusta ningún tipo de sistema político porque todos son corruptos. ¿Me entiendes? Mira, claro, obvio. Te voy a poner un ejemplo que nos enseñaron a todos desde chicos cuando íbamos al colegio. ¿Cómo se produce el invierno y el verano? ¿Cómo qué? ¿Cómo se produce el invierno y el verano? Por la rotación de... La tierra. La traslación. Ya. Y, en este caso, el invierno se genera cuando estamos más alejados al sol. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿por qué en el otro hemisferio están en verano? Porque están más cerca del sol que nosotros. Pero siempre... O sea, ¿está más cerca y a la vez lejos? No. Eh... Kilómetramente están ellos más cerca. Nosotros rotamos en un mismo eje siempre. Nada más que giramos. El giro va más cerca del otro lado que del nuestro. ¿Me entiendes? Sí, sí. Si el hemisferio... Oigan. Está pasando la estación. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la tierra va girando, pero cada vez en ese punto se está acercando más. ¿Sí? Al sol. Entonces se mantiene. Pero cuando se empieza a alejar, se empieza a enfriar. En cambio, el otro que sigue girando, se empieza a ver lo otro que está calentando. Pero siempre mantenemos una misma órbita. O sea, el problema del calentamiento global, por ejemplo, es eso que pasa que nosotros estamos modificando la órbita. ¿Vos sabías que Estados Unidos tiene la culpa de la modificación de la órbita, no? Sí. ¿Por qué? Estados Unidos juntó tanto metal, tantos recursos, tantas cosas en un mismo punto que el planeta Tierra que movió solamente 3 grados. Esos 3 grados son los que están afectando muchísimo el tema del calentamiento global. ¿Y por qué a veces hace tanto frío? Porque el calentamiento global es tanto por el calor y por el frío. Más la contaminación, la capozón y toda la cosa, ¿no? Obviamente. Pero es por eso que hay frío en un hemisferio y calor en el otro. ¿A vos qué te dijeron? A mí me dijeron que era la traslación. Y cuando uno está en invierno es cuando está más alejado al sol. Y uno está en verano cuando está en el punto más cercano al sol. Y eso es lo que todavía... No sé si... Tú, bicho, como está en el colegio, todavía se enseña eso, ¿no? Eso sí. Sí, así es. Así lo enseñan, digo. ¿Y qué tiene de verdad eso? Pues todo. Sí. O sea, de ciencia. Sí, no. Pero en el sentido de la traslación, que hay un punto que está más lejano y otro más alejado. O sea, uno más cercano y otro más alejado. Pero en este caso, la traslación de la Tierra como la dibujo analíticamente, hay un punto que estamos cerca, que son la mitad del año y la otra mitad del año estamos, ponte tú, cien kilómetros más alejados. Ponte tú, es mucho más, pero es una cifra equis. Sí, pero no entiendo de dónde vas. No entiendo tu punto de vista. Tampoco. Che, ¿qué pasó? ¿Quién se fue? Eh, Valentín. No, de acá del grupo, del... Yo. Sí, estamos esperando a Bicho. Está en parte aún. Estoy terminando. Pero no entiendo de tu punto de vista. ¿De qué estás intentando...? A ver. Así como te lo plantearon desde un principio, está mal. Porque la traslación que tiene la Tierra es igual para todos lados. ¿Por qué? Porque tenemos tanto invierno como verano. No, amigo. Pero es que es relativo, porque no... No, amigo. No es así. Porque mira, ehm... El... En relación, no sé, a donde tú vives, al otro punto, donde tal vez están siempre más alejados y ahora están más cerca. No va a ser el mismo la diferencia entre verano e invierno. Por eso. A ver. No es lo mismo verano acá que verano en... No sé. Estados Unidos. O... Depende. O sea, vamos de vuelta. A ver, vos lo dijiste, Insane. La Tierra se muerde de forma elíptica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es circular. Si fuera circular, ahí sí sería raro que tuviéramos inviernos y veranos. ¿Sí? Si tienen los polos achetados. ¿Cómo es? Claro. Estaríamos totalmente circulares la Tierra. ¿Sí? Pero no es así. ¿Por qué? Porque la Tierra va girando alrededor del Sol de forma elíptica. O sea, no totalmente circular. Por ende, hay un punto en el cual tenemos más calor en un lado y más frío en el otro. Porque va a pasar más tiempo una parte dando a un lado y menos tiempo el otro. ¿Entendés? Mira, te voy a subir una foto al disco. A ver, espera. ¿Dónde quedó? Acá está. A ver. Mira. Esto es como así lo enseñan acá. Y así la foto está al cual es. Por favor, no seas terrapinista. Por favor, no seas terrapinista. Por favor, no seas terrapinista. Mira. El punto más cercano del verano y el punto más lejano del invierno. O al revés. O al revés. ¿Te fijas dónde está puesto el Sol y dónde está el desplazamiento de la Tierra? Así es como a mí me lo enseñaron. Y así es como. Sí. Ahí también está la rotación del eje de la Tierra. Ahí se pronuncia el equinoccio, el solsticio y todo. Sí, sí. Pero en este caso a nosotros nos dijeron que el verano es cuando el Sol está más cerca a la Tierra. Sí. Y si te fijas en ese dibujo, la Tierra debería estar al medio. ¿Por qué? ¿Por qué debería estar al medio la Tierra? No, perdón. No la Tierra. El Sol tiene que estar al medio medio. Porque ahora nosotros estamos en invierno y en nuestro sector hemisferio de la Tierra están en verano. No, porque justamente si el Sol estuviera en el medio medio medio, estaríamos re jodidos. Porque ahora haría un frío de cagarse y mañana haría un calor de cagarse. Serían tiempos de climas extremos. ¿Me entiendes? Lo que creo que ahora te explicará dónde están bien los semisferios. Sí, todo eso. Sí, eso es materia de básica. Vos tenés que pensar dónde están los semisferios. ¿Me entiendes? Por algo en los hemisferios, en los dos puntos de hemisferio, hay tanto frío siempre. ¿Por qué? Porque es donde nunca, casi nunca, pega el Sol. Donde menos tiempo de Sol hay. ¿Me entiendes? Por más que gire la Tierra. Porque no gira de la otra forma. Gira sobre el mismo eje. Entonces, si de un lado estamos más cerca del Sol, la cantidad de rotaciones que hay de ese lado es mayor a la que nosotros estamos teniendo. ¿Entiendes? Claro. Creo que a vos lo que te falta saber es cuántas veces gira la Tierra alrededor del Sol. ¿Por año cuántos son? Es una. No. No, amigo. No, amigo. Ojalá. Es más, lo voy a buscar ahora. Ay, cómo sonó. Chere, ¿qué? Ah, no, lo mandaste. Está bien. ¿Cuántas veces gira la Tierra en un día uno? Eh... Al Sol. Estamos esperando a Vicente Picacho. Oni. Uy, empezó el ataque. Uy, qué mal. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿De qué ven para ti? Nada, ¿qué te estamos esperando? Estamos esperando. Ah, ya, sí, sí, sí. Yo creo que los helicópteros igual van a estar balanceados a cierto punto. Sí, yo estoy esperándolos. También van a estar sus ciletes. Yo creo que va a ser re fácil de matar los helicópteros. Sí, pero ten en cuenta que también puede estar a cuatro o diez kilómetros afuera con una TGM. Yo creo que el mayor counter van a ser los AVENs. Eso sí, hay que saber cómo enfrentarlos. Porque no puede simplemente el GEDAN. Porque también van a tener... Bueno, el GEDAN creo que no. Al menos la variante con los ATGMs. Sí. Pero la mayoría, por ejemplo, el MI24, 25. Bueno, el cocodrilo ruso. Creo que ese es el apodo. Estoy casi seguro. El cocodrilo tiene... Tiene GANPUTS. Tiene las mismas que el IL25 creo que era. S-H. ¿Qué me dicen? No. Ya. Eh... Piña, la... ¿A dónde se fue la conversación o todo esto? estoy buscando que no lo puedo encontrar en realidad da un segundo cuántas veces da la vuelta la tierra al sol si pero todo lo que me sale es que cuánta vez se da vuelta la tierra en un año, todas las respuestas son iguales ¿y cuánto es? 366 por la traslación de horario y toda la pérdida o sea son 365 pero dicen que una más que 366 después de año nuevo por una traslación que hay de la tierra pero nada más denle Vicente acepta en partida estoy terminando hubo ahí ya valió creo que ese era el último ¿por qué está en todo? oye el mapa de Italia o qué es ah el nivel naval no el Italia ¿qué pasó? aquí es como una ciudad gigante los FPS me ganó la B ah ese es el que me tiene la actualización 79 si me carga lo odio saqué los torpedos en el AD4 por fin por fin que carajo ya voy a aceptar la limitación y aquí vamos a jugar 6-3 ¿cierto? si como estamos pero no íbamos a hacer la South no sé qué dicen ah verdad sí estaría bueno eso yo le doy la South 6-3 6-3 6-3 máximo 6-3 5-7 más o menos debería ser lo mismo vamos 10-0 y listo bien creo que ya sé cuál es tu pregunta bien generalizada cuando viste en África un invierno de Nevada o cosas así en Costa Rica me había olvidado de las líneas por eso ¿cuál línea? ah ya ah ya loco acá en mi localidad a partir del año pasado y este año ha nevado bueno ¿por qué pasa esto? vos sabés por qué está nevando en lugares que no tiene que nevar y todas esas cosas ¿no? el calitamiento el calitamiento global aparte que se movió el polo como tú mencionaste unos grados hacia cualquier lado y eso desplazó el eje de la tierra y todo el quilombo se armó ahí exactamente bueno ¿qué pasa? lo que vendría a ser los puntos más cerca de la tierra al sol nunca va a haber si hay invierno pero no es frío donde nos llega el frío que nosotros como decimos bueno es invierno pero ya se las noches si van a ser más frías pero como África como Costa Rica como todas esas partes vos fijate que nunca tienen un invierno frío o se congela o esas cosas si vos eso lo entendés hasta ahí eso porque siempre está girando sobre un mismo eje en la misma cantidad en el mismo ángulo bueno ahora que está un poquito desvariado pero alrededor del sol ¿si? entonces esa rotación que mantiene constantemente la tierra alrededor del sol sobre el eje mismo genera ahí que siempre haya una traslación de calor de un lado y del otro ¿si? pero ¿qué pasa? cuando vos te vas alejando del meridiano hacia arriba va siendo más frío y hacia abajo va siendo más frío por eso tenemos los polos ¿por qué? porque los polos hay hasta un punto donde el sol no llega o sea llega pero es como relativo está más alejado que todo lo que es el meridiano del mundo es como un ángulo más agudo imagínatelo como si fuera un ¿cómo te llamo esto? un cinturón alrededor tuyo ¿si? ajá y estirar los brazos juntar las manos y juntar los pies en las dos puntas de esas vas a sentir arriba y abajo vas a ver frío ¿por qué? porque son las partes más alejadas que hay del sol aunque esté rotando sobre su propio eje no alrededor del sol sobre su propio eje el invierno entiendo lo que quiere explicar Insane él lo que dice es ¿por qué hay invierno y verano si aunque estemos girando alrededor de un momento hace más calor si es lo mismo ¿y cuál es tu teoría Insane? para quiero que termine de escuchar lo que yo quiero decir y después que piense lo que paramos eh 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 toma al oruga que tristeza ahí viene entonces ¿qué pasa? no es que nosotros dejamos de rotar alrededor del sol y que estemos más alejados o más cerca sino ¿cuál es el tema? que tenemos tiempos más cortos y más largos de sol ese es la diferencia acuérdense disparar abajo nos alejamos y nos acercamos de la tierra hay momentos que es nosotros tenemos más tiempo de sol que los que tienen el hemisferio norte que los del sur y después se da vuelta por eso de un lado es invierno y del otro es verano acuérdense de apuntarle a en relación a su vista es abajo a la izquierda al frente de los bulldogs porque ahí tienen la munición vale parece por aquí a la derecha si o sea a la izquierda ¿cuáles son los bulldogs? M4 M4 los que estamos matando ah las broncas estas yo digo M4 si es que si hay un bulldog cuando ves el bulldog pero mismo a lo que le dispara a donde le dispara cosa vale si pero si quieres un hit ah bueno es que yo estoy usando sabor por eso ah claro muy buen punto ese para estar para estar uh hay dos me siento mal por hacer esto pero tengo que matarte que dedicar oh shit oh shit atrás que se viene por ese lado también si oh fuck cuidado pinas si si estoy chato para atrás Creo que eso es lo de sacar al Todopoderoso. ¿Y ese? Puta, me he pegado. Andate con tus cochiladas rusa. Tienes que usar la tortuga. ¿En serio fallé? Tienes que usar al Todopoderoso. Se llama la tortuga. Ah, ¿el torto es? No, 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 la tortuga. De 21. De 28. Oh, que asco. La diferencia del T95 es que tiene un PR como de 0.7 menos. Y eso lo hacen muy roto. Porque no hay nada que te pueda penetrar. Ni siquiera el RU251. Pero para eso tenes que tener muy mala suerte. Espera. Ya vean. ¿Qué PR es el RU? Más o menos este. ¿Segur? Creo que es 7.0 Guayando Pero igual hay que tener mas suerte para que te salga con el T28 Y aun asi Igual tiene cierta dificultad para saber donde enfrentarte Porque no es muy usual ver un T28 Eso tienes razón Porque todos dicen a un T95 Pero con menos grudas y menos armadura a los lados Pero no Lo encuentro mucho mejor este por el simple cambio de VR Y deletea tigers como un dios Incluso creo que si la Front Plate le tiras uno con el T28 muere O debería Que asco Oye ya Que era con lo de insane Eso de que cual era tu explicacion De por que gira Por que hay invierno y cosas de un lado y del otro Si No, no es mi explicacion Siempre fue por que y por que lo enseñaron recién Por la foto que te he mencionado Ah si pero es que No hay otra forma de enseñarlo Si vas a Si vas a No, no, no. A mi no me están naciendo. Cuidado, dice. Te agarré la cola, que hice. Muerte otro poco. Oh, yo no le hago nada de esto. Ahí viene un Perching, no le puedo matar con otro Perching. No, gustan los Perching, la armadura la encuentro muy caca. La armadura de Perching es caca, dijiste. Si. Ok. Ufff. Tu no diste eso usted. Ay, que feo esto. ¿En serio? ¿No lo mato? Esos Perching laterales ahí como... ...como si incendian. Que feo. Es casi bullying. Che, yo sigo vivo. A mi ni siquiera, me han matado. A mi me mataron una vez con... ...con nada con mi bulldog. Pero ahora es casi imposible que me maten. Nada, amigo. No puede ser que no mueran. A la carga mis valientes. Mira Perching, que chino de vida. Jejeje. Mira ese otro está ahí escondido. No, yo te lo puedo creer a mi. Un cañón de 122 milímetros. Un cañón de 122 milímetros. Le pegó. Le pegó porque me dijo... ...impacto al AD2 y no le pasó... ...nada. Seguro, pero pasó... ...pasó... ...es como el top tier. Si es que no le danza nada, pues. Con tanto espacio que tienen entre medio. Amigo, es un avión. Toque lo que toque explota. O sea, no explota, pero... ...le rompes un ala. Algo le rompes. Desde que está dañado, tiene un hoy en el... ...tengo una jugera en la ala. Eso no va a ser mucho. Si es que no dañaste. Pero es un cañón de 122 milímetros. ...tiene abrir el ala de punta a punta. Si un cañón de 37 milímetros puede. Igual el cañón de 137 tiene las explosivas. Eso difiere también. Puede ser. Pero... ...acuérdate. Te dije que... ...acuérdate que la de 4 vuelos... ...es mi avión favorito por una razón. ¡Aaah! ¿Qué? Ya, no sé. Fuck you. Los bots cheateados estos. Si. Que tiene estabilizadores en M4. Jajajajaja. El operador de radio está inconsciente. Ayuuuuda. Ayuuuuda. ¿Qué haces allá? ¿Qué haces allá? Me vine a comer el botiquito. La ayuda de reparación. Ya, yo voy a intentar llamar su atención. Si, todos disparanme a mí, a mí, a mí. Guau. Ay dios. Chabón. Correte, por favor. ¿Qué necesidad de tener de chocarme? Explícame. Casi todos me están disparando a mí. Así que... ...eso es... ...eso me está confinando. Eso es algo bueno. Tiene el T28, por supuesto. Tiene el T28, por supuesto que es algo bueno. Me intentan disparar. ¿Qué tienes? Ah, esa captura ahora? ¿Ya no ves más? ¿A defender las sandiáeñas, esas pedorras? No. No. Antes era acoso a... ...a defender unas boludeces que había acá. Chivo, ahora... ¿En A? ¿En A? Hay que cubrir A. Pero si... ...se posicionan dentro del cuadrado donde estamos... ...ahí también es jodido. Para mí era más jodido antes. ¿Cuál era? Ah, pero el otro asunto era de aviones por el de la antiaérea, ¿no? No, 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 no. Era antes esto. Vos tenías que defender unas guías. Y si empezaban a alcanzar estas vergas... ...los empezaban a destruir los aviones y te cuento. Pero ahora veo que solamente tienen que capturar. Ay, me mató un M26, man. No, me pillaron por atrás. Me están jodiendo mi motor. Yo no lo veo. Wow. La gracia es que con este tanque puede durar tanto tiempo que amándose. Ya, este es mi último... ...mi último extintor. A ver, necesito ayuda que me jueguen en el tercero. Yo digo que hace un Panzer III acá. Lo que nos dice que juguemos con el Abrams. Este VR. Este modo de juego. No. No puedo jugar con... No tengo... No tengo VR tanto. Me maten a los que están atrás mí y yo me encargo al lado delante. ¿Qué te piensas? Mira como estoy yo cruzado atrás tuyo, boludo. Mira como estoy. Mira como se ven las explosiones. Como que van saltando cosas de mi tanque. Oh, mi cañón. The fuck. La verdad que estoy al que de aún así puedo disparar con el cañón roto. Que asco. Soy como una estatua. Me disparan. No saben absolutamente nada. Por fin repararon mi cosa. Ahí voy yo a mandar. Uh. La diferencia es que las estatuas no tienen un cañón de 105 minutos. Este es mío, eh. Tome colcheras o no matalos. Es en serio impacto crítico. Tira, man. Pero no le vaya frontal, porque ahí sigue. Yo voy a hacer lo que quiera. Soy en T28, puedo hacer lo que quiera. Tengo esta línea y una acá. Oh, está la matando a puta. Ah. No señor, me está viendo muy de cerca usted. No sé, me ponga coqueto bien para acá. Maten a ese de ahí. Déjame intentar ayudar a alguien. Ese es ese de ahí el que te está matando. Ya está. El que te está disparando la mayoría. No sé que bombas estoy llevando, eh. Listo. Perdimos muchos puntos en eso. Si. Lo que abre la puerta de compartimiento, que asco. Sexto grupo. Me dispararon cinco veces en el motor. Y aún así estoy vivo. Con toda la tripulación viva. Por la izquierda viene. Qué rico. Mira por el otro lado. Oh, hijo, me mató. Por la espalda. Ya, con tal de que tenga el lado de atrás seguro. En serio. De toda la explosión que hice. Maté a uno, hermanos. No sean mancos, dice Luqui. Obligame. Yo estoy re muerto, seguro. Porque dejé la... No sé dónde dejé. Ay. Y ese, un cuchillo. Ay, ayúdame a reparar el... La... El señor. Obligame. Bien, para acá. No, 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 no. Voy a salirme. Estoy en llama y no tengo un extintor. Maté a 14. Sí. Ya es hora de sacar al Bulldog. Porque necesitaban matar más rápido. Ni siquiera en el Overglass le hago algo, boludo. Son muchos. Son rusos. Otra vez Overglass? Ni nada. Uy, no puedo. Mira. No gané nada. Hosta. Hosta, paleta. Dale, bro. Como nada, hombre. No, como que eso no hizo nada. Misión fallida, what? Si nunca capturaron. Pero si mira arriba los tickets. Pero si nunca capturaron. Pero perdemos tickets cuando entran al cuadrado. No cuando entran en el circuito. Hosta. Ni 15 minutos, f***. Ah, qué hueón. Qué precoz. Qué? Qué? Cómo perder leones. Sí. Muchachos, yo voy a dejar hasta aquí para poder volver más tarde. Me voy a desconectar ya. Yo también. Yo voy a aprovechar también para hacer cosas. Así que nos vemos en un ratito más. Ahí si quieren. Yo no, yo no vuelvo. No, yo no creo que tampoco me vea porque voy a ir a Cominovia, así que. Un placer. Chau chau. Nos vemos después muchachos. Cuídense. Que les vaya bien. Igual. Chau chau. Y a toda la gente que nos acaba de acompañar en esta live por la tarde acá con Insane666. Les agradezco mucho. Suscríbanse. Denle a me gusta el video si les gustó. También pueden ingresar con nosotros al escuadrón Amo. A formar parte de nuestra munición aquí, que somos bastante chicos muchachos, así que. Muchas gracias por espectarnos. Nos esperamos nuevamente, quizá más tarde. Vamos a tratar de conectarnos nuevamente aquí a War Thunder a través de la pestaña, desde la ventana de Insane666. Muchas gracias por espectar. Nos vemos. Próximo. 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 Gracias. Gracias.